Palsan, todo en carpintería de aluminio y PVC con aislantes térmicos y acústicos. Ventanales, galerías, mamparas de oficina, cristalería y persianas. Nuestra experiencia tanto en fabricación como en obra avala la calidad de nuestros trabajos. Palsan, tenemos lo que usted necesita. Polígono Industrial Barriotero sin número, teléfono 942-581026, Santa Cruz de Bezana. Marmolería Pefersa sigue apostando por la tecnología para mejorar los servicios que ofrece a sus clientes. La fábrica y exposición más grande de Cantabria. Pionera en la incorporación de la maquinaria New Rio de corte por chorro de agua. Referente en Cantabria en la venta de piedra natural y chimeneas. Especialista en elaboración y colocación de encimeras de cocina, baño y arte funerario. Solicite presupuesto sin compromiso. Marmolería Pefersa, carretera Mercadal, Cártes, teléfono 942-819242, www.marmoleriapfersa.com Desde su apertura en 1988, Los Arcos es un restaurante que apuesta por la comida tradicional. En nuestra carta disponemos de una gran variedad de raciones, ensaladas, entrantes, pescado, carnes y postres caseros. Elaboramos nuestros platos solo con productos de temporada, apostando por un resultado final en el que se disfrute de la mejor materia prima. Somos especialistas en menús. Te ofrecemos desde un sabroso menú del día hasta un menú muy especial de fin de semana. Los Arcos, restaurante, cafetería, estanco, abierto a las 24 horas. Contamos con gasolinera. Autovía Santander-Bilbao, salida 194, teléfono 942-507-238, Anero. Bodega La Cascada, almacén de vinos. Aquí podrá disfrutar de nuestra comida casera en sus amplios comedores. Carne de Cantabria. Embutidos de primera calidad. Saladas incomparables. Toda clase de picoteo. Bodega La Cascada, la calidad de sus productos y el servicio es su gran referente. Calle Joaquín Mustamante 14, Santander. El buen surf en las escuelas de Loredo. Ventanas Arsán, ventanas de calidad. En Ventanas Arsán fabricamos la última generación de perfil de Rejau, que mejorará la eficacia energética de su vivienda. Ventanas Arsán, las ventanas que trabajan para que usted ahorre. Ventanas Arsán, ventanas de calidad. Recta de Heras y 942-5584-444. Consejería Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. Ventanas Arsán, ventanas de calidad. Que serena está la tarde. Ventanas Arsán, ventanas de calidad. Ventanas Arsán, ventanas de calidad. Y con sol como en los toros, en la arena y con valientes, en la arena y tan valientes, en la arena y con valientes, jugarán todos los mozos, si no es miel. Caluroso directo con nuestros telespectadores de Popular Televisión, a los que mandamos saludos en un día caluroso, el que se está viviendo desde primeras horas de la mañana, donde se ha disputado esta mañana la final de categoría infantiles y cadetes del Torrefeo Campeones, competición que podrán ver ustedes el próximo lunes en Popular Televisión, y a punto de dar comienzo la primera semifinal. Damas Otezanos es el colegiado, hasta ahora se ha venido disputando la primera ronda a seis tiradas desde el 16, 18 y 19 metros, pero ahora mismo ya se va a disputar la primera semifinal a corro libre, tercero contra segundo, al tiro Óscar González, 16 metros, juega frente a Rubén Haya, se repite la final del último Campeonato de España, Pachi. Pues sí, efectivamente, se repite la final del último Campeonato de España, 16 metros pone Óscar, y Rubén Haya veo que lleva ya un minuto pensando la raya que le va a poner. Hay que decir que esta semifinal, al igual que la siguiente... Pienso que se irá a raya al medio, ya que Rubén Haya anda un poco lastrado del tiro de peso de bola, no querrá jugársela a raya alta porque tiene, pienso que... Va a jugar al medio la mano, cuidado, ¿eh? Sí, sí, pero con bola más pequeña, y a la raya alta tiene el peligro de poder dejar alguna bola. Yo creo que va a poner el emboque por ahí un poco, por si acaso. Bueno, porque ya la raya cuatro bolos, José. Efectivamente, cuatro bolos raya a la mano. Y jugará igual con el emboque de 20. El emboque, vamos a ver si le pone en posición 20, ahora mismo igual da 20 que 10, no es igual a un partido de liga, con 10 ya tiene bastante para cerrar. Pero bueno, entre mano a mano, pues va bien. No, se viene a 10, yo creo, ¿eh? Yo creo que es lo mismo, 20 que 10 prácticamente, efectivamente. Bueno, pues 16 metros, cuatro bolos raya a la mano, no estamos de acuerdo con la raya al medio porque hay bolas quedas cuando pasan de la línea AF de los bolos, por lo tanto es más raya alta que al medio, pero unas veces los árbitros nos intentan confundir, unas veces al medio es la raya alta, pero es más raya alta que al medio, ¿eh? Nosotros les decimos cuatro bolos raya a la mano, emboque de valor 10. Y atentos porque empieza la primera semifinal del trofeo campeón en el Banco Santander. 21 ediciones, Pachi. Pues sí, efectivamente. Tres jugadores están aquí ahora mismo participando, que han intervenido nada más y nada menos que 18 veces, bueno, pues Jesús Armón ha quedado fuera, es el que más veces ha conseguido la victoria junto a Óscar González. Rubén Haya consiguió, Rubén Haya una, Óscar González seis. Y Emilio Antonio una, pero no está en las semifinales. No está en las semifinales, y los otros dos jugadores son novatos, ¿no? No, han participado, pero no han ganado nunca. Efectivamente, bueno, pues atención, atención, porque la bolera presenta un aspecto extraordinario. Muy bueno, muy bueno. Tenemos que dar nuestra más cordial enhorabuena a quienes se han encargado durante todos estos días de preparar la bolera, porque es una bolera que normalmente no tiene actividad, a Pablo y a Rafa. A Pablo y Rafa, efectivamente, han trabajado mucho en esta bolera. Trabajadores del Ayuntamiento de Potes que han estado aquí al pie del cañón. La bolera presenta un aspecto extraordinario. Tenemos que agradecer también, lógicamente, al equipo de Popular Televisión, la colaboración del Banco de Santander, que es nuestro patrocinador oficial en esta competición. Por lo tanto, ustedes no están viendo ningún tipo de faldones, porque es el Banco Santander quien patrocina esta retransmisión. Óscar González está ya en la zona de Birler. Ya saben que a juego libre se cierra con 20 bolos, para que ustedes más o menos se hagan una composición de lugar de la situación. Bueno, por el momento que el cierre lo tiene complicado. También puede caer bola de seis ahora de Óscar González, que va a buscar la fila de fuera. Hay muy buen ambiente hoy en esta zona alevaniega, donde el sol parece que rehúye todavía a la gente. Y hay un pequeño vacío ahí en la zona de Birler-Pulgar. Muy bien puesta la bola de Óscar González, total 18. Una buena tirada de 18. Como decía nuestro compañero Pachi, el cierre es a 20. Si Rubén haya conseguido 20 bolos ahora, se adjudicaría el primer punto. En caso de no ser así, pues habría que irse a una segunda tirada. El jugador que primero consiga tres puntos será quien pase a la final. Ahora mismo ya tienen asegurado mínimo 1.500 euros el jugador que pierda en esta semifinal. Ahora mismo ya es eliminatoria. Y al cao, sí. Un cao. Y bueno, pues Rubén haya... Que parece a punto de embocar, a bote en tierra. Sí, a bote en tierra se puede embocar. Mira qué pena no haber tirado una bola un poco más gorda, ¿no? Sí, digo... Porque le ha afeitado, ¿eh? Le ha afeitado. A bote en tierra puede salir. Nos lo ha dado a demostrar. Ahora Rubén haya... Ahora qué pena la primera bola que se marcha con uno solo. Está jugando a bolos, lógicamente, todavía Rubén haya. Y ahora quizás intente adelantar un poco esta tercera bola. En busca de poder tocar estaca. Muy bien, con cuatro bolos. Atención. Atención porque ha subido siete bolos, pero tiene dos virles a pegar. Bueno, a pegar, ¿no? La segunda. Ahí está. Y hay que prestar mucha atención. Atención ahora Rubén haya. ¡Uy, qué fallo ha tenido ahora Rubén haya! Sí, es una bola que él pesaría de cinco como mínimo. No la daba por menos, ¿eh? No la daba por menos, pero bueno, estos son los bolos. Diez y cinco, quince, pues otro golpe de cinco. Le separa a Rubén haya de poder adjudicarse al primer chico. Es una bola complicada. Vamos a ver qué nos depara. Yo creo que la va a meter a por todo Rubén haya, jugándose el físico. Tiene mucha abertura Rubén haya. Vamos a ver por qué con cinco bolos conseguiría el cierre. Lo tiene difícil, pero no imposible. A por ellos va Rubén haya. La puso bien. Total, dieciocho. Igualdad entre estos dos jugadores en la primera tirada del primer chico. José Molín, que nos llama Jesús Pardo, que se ve muy bien desde San Felices. Hombre, nos alegramos. Se lo quiero agradecer, que nos ha llamado para decir que se nos ve muy bien. También estamos recibiendo mensajes de habituales seguidores. Paco Durán, desde Cádiz, siguiendo nuestra retransmisión bolística. Muchísimas gracias. Estamos en directo. Estamos en directo en Popular Televisión Cantabria. No va a ser la última retransmisión, lógicamente. Es la primera temporada en directo. Y hoy era una apuesta difícil desde esta comarca levaniega. Pero seguramente que serán muchas a lo largo del año. Y tengan en cuenta que a partir del día 21 estaremos de lleno en la Semana Bolística Nacional en Treceño. También tenemos que agradecer, porque de bien nacidos es ser agradecidos, cuando entraba nuestro compañero Faito Martín Gamero a la bolera, pues la gente que no quiere el sol, quiere sombra, pues está ya la entrada, ha tropezado, se ha caído, se ha hecho una pequeña chapuza, un erguince, yo creo que importante. Hemos tenido que recibir los servicios médicos del Centro de Salud, al que tenemos que agradecer su gran amabilidad. Bueno, pues le han dado ahí ese nolotín y esa inyección donde tenemos ahí a punto. Y tenemos que agradecer también al padre de Noel y de Iván Gómez, que ha sido quien ha salvado a la Cámara. Le aguantó a Faito al caerse, también a la Cámara, y tenemos que agradecerle, repetimos, que lo mismo que a los servicios médicos del Centro de Salud de Potes, a esa enfermera médica que le ha estado ahí atendiendo, una chica de León, muy maja además, por cierto. Y bueno, pues estamos sacando la retransmisión, hay a duras penas, pero está echándole mucha raza ahí nuestro compañero Faito Martín Gamero. Ya estábamos a punto de tener que coger la Cámara hoy, Pachi, pero bueno, tenemos ahí el incombustible Faito, que con dolores, pero bueno, está aguantando el tipo. Y ahora Óscar González cruzándose. Óscar González, que no ha tenido fortuna en esta tirada, ¿eh? Ha habido bola... La verdad que ha tenido un poco de mala fortuna. 6-6-5-11, tiene muy buen virle, la bolera está para hacer mucho. Muy buena, muy bien, muy bien, muy bien. 11-3-14, no la daba por 3, Óscar, ahora. No, no, estaba en muy buena posición. La verdad que la bolera está muy bien, muy bien, increíble. Una bolera que no se juega nada y que esté en las condiciones que está. Vamos a ver, se cruzará a la fila afuera. Tampoco tuvo fortuna en esta posición. Yo creo que ha tenido a trabarse un poco el bolo, ¿eh? Igual, sí, igual le ha pegado, ha saltado para arriba. Manda a ganar a 17 y lo ha desaprovechado, ha perdido 4 o 5 golos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues oportunidad para Rubén Aya, 17 ganan. Recuerden que son 16 metros, ¿no? Sí, sí, 16 metros. 4 golos, 4 golos, efectivamente. Enboque de valor 10, estamos en la primera semifinal, intentando, entre otros jugadores, obtener el pase a la final. Bueno, pues de quedar eliminados a pasar a la final, asegurarían mínimo 6.000 euros con posibilidades de poder ir a por los 15.000. Y Popular Televisión, cómo no, ofreciéndoselo en directo esta retransmisión. Saludamos a todos esos telespectadores que están ahí pendientes de esta retransmisión bolística. San Felices de Buelna, mandamos saludos al amigo Chuchi Pardo y todos sus amigos. Y Ramón, que tiene ahí puesto el partido. Última bola, muy bien puesta, de Rubén Aya. Siete bolos de tiro, a tres por bola está la Iguala. La posición de las bolas en el Birle, que es asequible. Recuerden que el jugador que primero consiga tres chicos, será quien obtenga el pase a la final, desde 15 a 19 metros, y no se puede repetir tiro. Por lo tanto, 16 metros ya no se pueden poner. Pero no me hagas un compadre allí de 15 metros. Tres por bola para ganar. Bueno, pues yo creo que va a ser una final inédita la que vamos a vivir hoy aquí en la Bolivia de la Serna. Porque Rubén Aya y Óscar González ya han jugado más finales, pero no... 11 y 3, 14. Tenemos que decir, antes no lo ha aparecido, ahora no lo verifica Rubén Aya. El bolo se traba de la estaca. El bolo se traba de la estaca. Dos para igualar, tres para ganar. Rubén Aya yo creo que la va a meter... ¿A dónde? Al medio. Yo creo que la va a meter al medio. Dos para igualar, tres para ganar. Se le marchó al segundo. Se le marchó. Por lo tanto, hay que ir a una nueva tirada porque han igualado Rubén Aya y Óscar González. Perdió el primer bolo y es lo que suele pasar. Bueno, pues nos gusta que haya emoción. Pues sí, no, no, fantástico. Que se lo sude. Efectivamente. Hoy la tarde no la va a perder ninguno de los jugadores. Tenemos que, para los telespectadores que se han podido incorporar tarde a sus receptores, decirles que anteriormente han disputado los cuartos de final, que han quedado eliminados. Se disputaba a seis tiradas, desde dos de 16, dos de 18 y dos de 19. Aquí no tiene 20 metros esta bolera, por lo tanto la distancia máxima hoy son 19 metros. Y decirles que los registros conseguidos por orden de intervención han sido los siguientes. Carlos García, 110, jugador que empezaba la primera tirada con 32 bolos, que embocaba con 4. La verdad es que me dijo Carlos García, antes de empezar a jugar, que iba a tirarse a emboque la primera tirada. Y yo creo que le ha salido a la perfección, porque embocó con 4 bolos. Hizo 32. Él sabía que era difícil debido a los gallos que tenía hoy enfrente. Y bueno, pues se la jugó, embocó y ahí está ya metido entre los cuatro. Ya después Rubén Túñez hizo 84 bolos, que ha conseguido la octava posición. Jesús Salmón se quedó en 85, un bolo más, ha sido séptimo. Y Sal López 91, con una bola queda, se ha metido entre los cuatro. Mario Pinta, 90 bolos, ha estado ahí a punto, pero a última hora le superó Rubén Haya. Por lo tanto ha sido quinto Mario Pinta, en mi lo entero nos diga 86, sexto. Óscar González hizo 97 y Rubén Haya 93. Estos son los cuatro semifinalistas de este trofeo campeón en el Banco Santander. Ahora sí, ahora le ha atacado abajo Óscar González con golpe de 6. 7 y 6, 13. Digo José que tiene su mérito, Carlos García, de decirte que va a invocar y embocó. Eso tiene su mérito. Yo no sé si es que lo dijo por si acaso o qué. Pero me lo había comentado, ¿eh? No, 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 que sí, hombre. Yo lo veo difícil, voy a tirarme a pegarle la primera tirada, mira. Muy bien, la bola de Óscar. Digo Pachi que qué bien hemos comido hoy en el restaurante del Bodegón, ¿eh? Fantástico. Vaya un solomillo que hemos comido. Espectacular. El solomillo no cabe duda que era mantequilla. Se lo recomendamos, ¿eh? Sí, 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 sí. El restaurante del Bodegón aquí en Potes. Y no se pierdan las mollejas de lechazo, espectaculares. Y los gin toni del restaurante Los Picos, ¿qué? Bueno, ya no digas más. Bueno, pues total 20. Manda ganar a 21. Ya es una tirada importante. Y ahora seguramente que Rubén haya, Rubén haya, se puede recordar de la mano anterior. Digo que tenemos que también, bueno, pues agradecer la gran disponibilidad del restaurante Los Picos, que está aquí pegado a la bolera, porque desde el primer momento que le solicitamos la posibilidad de enganchar a su red de internet, todos fueron facilidades. No hemos tenido que recurrir a ello, pero les agradecemos su disponibilidad. De ahí que la señal de Popular Televisión esté llegando a la televisión que tienen aquí en este restaurante y sean muchas las personas que no están en la bolera, pero están disfrutando de su Cuba Libre, su gin toni, viendo la retransmisión bolística de Popular Televisión. Bueno, muchísimas gracias, lo primero, por esa gran disponibilidad que tuvieron desde el primer momento hacia nuestro medio. Rubén haya, viene buscando el emboque, Pachi. Sí, no tiene otra solución, son 21 bolos. Porque gana 21, son 4 bolos, el Birle está complicado y tiene que buscar la estaca en Rubén haya. Atención, viene a por el emboque, el jugador de Puerta Roper, viene a por él, no, se le marchó un poco abierta La tercera bola ha subido 6, por lo tanto... Digo, José Marí, que a José Ángel Hoyos también, que nos ha dado siempre la documentación necesaria y siempre él muy pendiente de todo el tema de documentación. Por supuesto que tenemos aquí la participación de los jugadores en esas 21 ediciones que lleva celebrándose este torneo campeón en el Banco Santander. Tenemos que decirles que aquí este campeonato le juegan los cuatro primeros del regional y los cuatro primeros del campeonato nacional, por lo tanto no es un campeonato a dedo, vienen los mejores de la temporada y Jesús Salmón y Rubén haya son los que la han defendido en la mayoría de las ocasiones, 18 veces. Son 15 bolos, 5 para igualar, la bola está muy difícil para tirarla afuera. Es una bola al medio, muy complicada, sí. Además, los colegiados que están muy pendientes no se puede robar un poco para meterla afuera, ¿no? No, está muy complicada, va a inventar a meterla afuera, sí. Se la va a jugar Rubén, ¿eh? Se la va a jugar, pero no tiene ángulo, yo creo que al final va a tirar al medio, al medio, sí. ¡Y los tiró! ¡Y los tiró Rubén haya! ¡Atención! Totalmente acertada. Y esto demuestra que cuando la bola va bien, igual que sea afuera que al medio, necesitaba 5 para igualar, lo tenía muy complicado afuera. Damas Otezanos que estaba ahí pendiente de que no le llevaran ni 2 milímetros, rectificó Rubén haya, la metió al medio y ha derribado 5 bolos. Emoción por todo lo alto y están sufriendo estos dos jugadores, están luchando por el pase a la final. Pero muy bonito este primer chico, ¿eh? Sí, señor. Muy bonito. Ahora ya, pues como decía aquel, al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, ¿eh? Porque lo están haciendo francamente bien los dos jugadores. ¿Puede ser una final anticipada, Pachi? Pues hombre, una final anticipada no lo sé, porque luego todavía tienen que jugar dos jugadores, de un nivel también alto, verán muy motivados, pero la verdad... Pero jugadores que no son habituales, hay que decir... No, hombre, pienso yo que el ganador, pienso que podía tener un plus de ventaja sobre la siguiente semifinal. Pero estos son bolos... Hay que decir que Carlos García es su primera participación en un trofeo campeones, aunque yo creo que ha estado clasificado alguna vez, pero problemas de lesión le han impedido disputar la fase. Y San López es la segunda participación, y bueno, pues lo que está claro es que va a ser una final inédita, porque no la van a jugar Rubén haya y Óscar González, va a ser el ganador de esta semifinal contra el ganador de la segunda. Óscar González ahora muy bien, la verdad es que han tirado, están jugando muy bien estos dos jugadores, están batiéndose el cobre en esta primera semifinal, que Popular Televisión le está ofreciendo en directo cuando estamos a punto de llegar a las 7 de la tarde, aquí en la Bolivia de la Serna, Impotes. Manda Óscar marcar la bola que está por delante, se hará un cruce para virlarla a la zona de la mano. Bola de tres, él sabe que ha perdido algún bolo ahí, vamos a ver, tiene dos buenos virlas todavía. Bueno, y peor podría haber salido, ¿eh? Está perdiendo bolos de virling. De momento, sí, de 3-13, última bola para Óscar González. Bola de cinco, ganan 19, manda a ganar a 19 Óscar González. Bueno, la bola que tenía más complicaciones, ¿eh? Sí, la más difícil. La que mejor le ha salido. Bueno, pues recuerden que estamos en directo a las 7 de la tarde en Impotes, en esta Bolivia de la Serna, donde ya se disputó este torneo campeones en el año 2004, que era ganado por Pedro Gutiérrez. A Jesús Salmón. Sí, a Jesús Salmón se la ganó, sí. Le vi yo, además. Bueno, pues Popular Televisión no es que lleve 21 años retransmitiendo esto, pero sí anteriormente con Telecabarga, también prácticamente menos un año o dos. Han sido todos. Bueno, está dejando buen virle Rubén Haya, aunque la primera tiene que virrarla al Castro, la bola que ha dejado la primera. Yo no sé si va a optar por buscar estaca o qué, o arrimarla a ver si sube tres o cuatro y la deja ahí en buena disposición de virle. Viene a por él, viene a por él, y bueno, se le ha quedado corta cuatro entre siete. Lo tiene difícil, ¿eh? Sí. Bueno, están a cuatro por bola para ganar. Están a cuatro, ¿eh? Pero bueno, es complicado, es complicado. No está nada fácil, estamos viendo buen juego en este primer chico, en este primer punto donde vamos a saber, aparta la bola más complicada Rubén Haya, una bola que seguramente va a tener que meter por la fila del Castro, se va a cruzar por la bola más cómoda para virrar por la fila de fuera. Bueno, la aguantó el golpe bien, ¿eh? La aguantó el golpe bien que iba un poquitín de fuerte. Y contento. A cuatro por bola continúan para ganar. Estamos todavía en el primer chico, que está costando saber para qué lado de los dos jugadores que están disfrutando esta semifinal, se va a inclinar. Vuelve a la fila de fuera Rubén Haya. Ahí, 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 ahí. Bastante corta. Sí, no, se le ha caído. Muy corta la dejó. Sí, se le ha caído. Ahí ven ustedes donde el árbitro tal se le ha caído. Se le ha caído de la mano. Cuatro para empatar, cinco para ganar. Una bola en muy buena posición. No, no, no está muy buena, Pachi. Hombre, un poco de riesgo tiene, pero está buena. Que no, pero está al Castro. No, al Castro no, la va a bajar para abajo. No, no, que no. No, 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 no la meta el Castro. Bueno, vale. No, yo creo que la mete media vuelta para abajo. Vale. Ah, la metió, la metió afuera. Y no la ha metido mal. No la ha metido mal. Se quedó en 17. Yo la veía muy complicada. Total 17. Resultado parcial. Óscar González, uno. Rubén Aya, cero. Al tiro que le toca ir en esta ocasión a Rubén Aya. Recuerden que es de 15, 19. No se puede repetir tiro. 16. Ya no puede poner Rubén Aya. Tiene que ser 15, 17, 18, 19. Tiene que ser lo que lo piensa. Claro, es que se están jugando mucho. 19. 19. Se va a la distancia máxima Rubén Aya. No hay más metros en esta bola. Aquí no se puede poner 20, que no los haya. No es el que vaya a tirar desde el lupa correspondiente. Bueno, pues se está poniendo raya al medio el pulgar Óscar González. El emboque en su sitio. Casi que usted se hubiera de hacer emboque de valor 10. Sí, en el sitio el emboque. Está emboque de valor 10. Bueno, pues recuerden que las semifinales se juegan a corro libre. A quien primero haga tres chicos. También la final. A tres chicos ganado. No se pueden repetir tiros de 15 a 19. Popular Televisión se lo está ofreciendo en directo. Recuerden, mañana sábado a partir de las 10 de la noche. Partido en la cumbre de la bolera de los Corrales de Buena. La rasilla de neumáticos Ornayo Comercial Santiago. Con un puesto de descenso en juego. Pachi. El lunes. Sí, se juega en todo. Le recordamos y les invitamos. Les invitamos a que asistan a la bolera de la Rivera en Suances. Porque se va a celebrar el cuarto memorial a nuestro inolvidable compañero Fidel Cianca. El compañero que estaba junto a nosotros en todas las retransmisiones bolísticas. Y se va a celebrar un encuentro en su memoria con la participación de jugadores de la talla de Jesús Salmón, Óscar González, Carlos García, Raúl de Juana, Alfonso Díaz, Alfonso González, Óscar Cianca y David Cianca. Y que este encuentro le podrán ver ustedes en Popular Televisión el próximo jueves. Eso va a ser el lunes en la bolera de la Rivera en Suances a partir de las siete y media de la tarde. Tenemos que agradecer también la gran colaboración de la peña bolística Yanda de Tagle. Que ha puesto a nuestra disposición todos sus efectivos. Al amigo Yuela. Al amigo Alberto Gutiérrez. Que son los encargados de que la bolera presente un buen aspecto. Es otra bolera, igual que ocurre en la jornada de hoy. Donde no se ha jugado en todo el año. Pero que está puesta a nuestra disposición. Gentileza también del excelentísimo Ayuntamiento de Suances. Que colabora con nosotros en este memorial. Vamos a prestar atención al virle de Rubén Haya. Vuelve a perder los bolos ahí. Ahora hay que verla con la bola pequeña. Ya, ya, ya. Pero antes también falló el hombre. Bueno, que digo que hemos que alcanzarles que en los últimos días ha recuperado. Sí, mucho. Ha hecho unos concursos espectaculares. Pasaba de 140 en tres o cuatro concursos. Quiere decir ya que está el hombre muy puesto. Que ha vuelto a coger su nivel. Y ya saben ustedes, con tres bolas es el hombre a ganar. Primero era, hoy, 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 8 y 1, 9. Yo creo que Rubén Haya lo perdió en la tirada esa. Sí, sí, sí. En esa yo creo que estuvo ahí el primer chico. La verdad que ha sido un chico muy bonito. No, no, ha estado muy disfrutado. También perdió bolos Oscar de Virle. También, también. Por eso estuvo equilibrado. Bueno, mira, ahora la puso. Sí, pero podía haber tirado 4 o 5. Sí, bola pequeña. La verdad que la puso muy bien. Bola pequeña. Esas son las dificultades que tiene el jugar con el albolar de este peso. Total, 12 bolos. 19 metros. Raya al medio, al pulgar. El público que sigue llegando, esta bolera de la Serra. Ahora tiene un buen ambiente en este momento. Nada más que falta cubrir ahí esos huecos que hay en la zona del pulgar. Mira, ahí vemos al amigo que nos ha servido. Sí, al anfitrión que nos ha servido hoy muy bien, muy bien. Al anfitrión del restaurante El Bodegón. El Bodegón. Ahí entra el hombre. La verdad que nos ha puesto unas mollejas y unos solomillos. Y ya nos sigo. El amigo Ángel Terán. Bueno, 19 metros pesan para todos, ¿eh? Sí, claro. Eso es evidente. Oye, que veo a Carlos García hoy como uno de los favoritos, ¿eh? Hombre, a ti ya cuando en la primera tirada te dijo que iba a tirar a embocar, ya me has dejado de helado, me has dejado. Es que me convenció, antes de empezar a jugar, que diga, José Mari, voy a tirar a embocar la primera tirada, por si acaso, porque veo aquí que hay mucho rival. Al final, al principio no te creía, pero luego estabas tan seguro, tan seguro, ya cuando poco me lo creí. Y empieza la primera tirada, ya hace el 32. Sí, pues eso es saber a lo que jugaba. Bueno, pues tenemos que anunciarles también que el próximo lunes no vamos a hacer el virle, pero sí le vamos a ofrecer la fase final de la categoría infantil y cadete, que se ha disputado esta mañana aquí en esta bolera, con los futuribles, con la cantera, con las promesas. Este lunes no va a haber virle, pero sí el lunes que viene, día 14, donde vamos a tener con nosotros a Ramón Ruiz, como invitado de excepción, el consejero de Cultura, Educación y Deporte del Gobierno de Cantabria, acompañado de Zara Urzuguía, directora regional de deportes del Gobierno de Cantabria. Lo vamos a realizar desde el restaurante Casa Enrique de Solares. Y estén ustedes atentos, porque yo creo que va a ser una entrevista muy positiva, para que todos ustedes sepan los dineros que se ingresan de la Consejería de Cultura, Educación y Deportes a los bolos. Hay muchos que les hace poco, vamos a ver. ¿Por qué no lo dice el consejero, Pachi? Pues vamos a ver, alguna pregunta habrá que hacerle, por supuesto, porque habrá que aprovecharle. Nos ha dicho que está dispuesto a contestar todo lo que le preguntamos. Por supuesto que sí. 8 y 4, 12. Los bolos que virle Óscar González con esta última bola, será la ventaja que tenga para la tirada siguiente. También le recordamos que el martes se celebran las dos finales de Copa, la Copa Cantabria Féminas a las 5 de la tarde. En la volada de la planchada en Astillero, entre Campó de Yuso y la Carmencita de Ventana Sarsán. Y a continuación, la final del torneo presidente del gobierno de Cantabria, entre Río Tuerto, Villa Pasiega. Pues dos bolos. Y Jota Cuesta de Cerrazo, que va a ser de, al menos la final masculina, de mucho colorido, porque hay ya autobuses fletados por parte de los dos equipos. Vendrá gente de la cabada, vendrá gente de Cerrazo, y yo creo que va a ser un colorido especial. Esta retransmisión la podrán ver el mismo martes a partir de las 10 y media de la noche. Y a lo mejor, pues si les gusta la retransmisión que están viendo ustedes en directo la tarde de hoy, de este torneo campeones, pues a lo mejor nos atrevemos. Y si nuestra dirección no lo acepta, pues a lo mejor se la ofrecemos en directo. Pero estén ustedes atentos, porque mañana sábado, a las 10 y la noche, la rasilla de neumáticos Oznayo y Comercial Santiago, que se juegan un puesto de descenso, pues quizás ahí le podamos adelantar algo. Estamos muy pendientes, lo primero, porque estamos haciendo un gran esfuerzo en poder ofrecerles en directo esta retransmisión desde la localidad Levaniega de Potes. Y si todo sale como esperamos, pues a lo mejor el próximo martes les ofrecemos en directo también la final de Copa. Está sin confirmar. Al final son dos bolos de ventaja de Óscar González. Vemos a un Rubén Haya que le cuesta tirar 19 metros. Hay que tener en cuenta que Rubén Haya ha estado inactivo durante toda la temporada, hasta hace 15-20 días. Y ahora se cerró la última bola y que se lo va a dejar muy fácil, muy fácil a Óscar González la consecución de este segundo chico, Pachi. Digo, pues sí, tienes razón en lo que estás comentando sobre el tema de cómo van tres bolos. Digo que me llama el amigo Tano y dice que en Santander se ve muy bien, cosa que es de agradecer. Y desde aquí le mando las gracias tanto a Chuchi Pardo como a Tano por decirnos en distintos sitios de Cantabria donde se está viendo muy bien. Bueno, pues también mira, nos manda un WhatsApp el amigo Chuchi del Ferbus y nos dice saludos, magnífico trabajo, un abrazo para Faito. Le tenemos ahí lesionado, ha estado a punto de jugarnos una mala pasada y tener que ser yo quien cogiera los mandos de la cámara, pero prefiero que sea él. Bueno, son zonas diferentes de Cantabria donde nos garantizan que se está viendo muy bien. Creo que eso es muy positivo y la verdad es un motivo para estar contentos. Bueno, pues total siete. Total siete, manda a ganar a seis. 2-0 para Óscar, Pachi. Pues sí. Tenemos ya casi, casi un seguro finalista. Posibilidades muchas tiene, no cabe duda. Bueno, pues tenemos que decirles que Óscar González ha ganado en seis ocasiones. Así es. Este trofeo campeón en el Banco Santander. Recuerden que en el año 1997 en la bolera de la iglesia en Ruilova era Tete Rodríguez. Al año siguiente era Rodrigo Núñez en la cocina en Roiz, donde estaremos el próximo jueves para la retransmisión del trofeo Memorial Calixto García, trofeo Ayuntamiento de Valdáliga. En Mazcuerra era Jesús Salmón, en Casar de Perriedo Roberto García, Rubén Haya en el 2001 en los finales de Santander. Óscar González en Noja, en la bolera de la plaza, en la bolera antigua. En el 2003 era Emilio Antonio Rodríguez en Sierra Pando, en el Rivero. Aquí en Potes era Pedro Gutiérrez, quien se imponía en el 2004. En el 2005 Jesús Salmón se imponía en la bolera del Chozu, en comillas. Bueno, pues 2-0 ya, José. En el 2006 en el tenis en Santander, Rubén Rodríguez a su hermano. De aquí nació el cambio de normativa de esta competición, donde hubo mucho compadreo entre los hermanos. Tiraron muy cómodos de 15 y 16 metros y dijo Alfonso Ucía que qué, se van a llevar 15.000 euros, pues que trabajen y que tiren un poco más de atrás. En el 2007 en Panes, Óscar González. En el 2008 en Bielba, también Óscar González. Al igual que en las Fuentes en Reynosa, ganó tres años consecutivos Óscar González, 7, 8 y 9. En el 2010 Jesús Salmón en Villacarriedo. Concurso que hubo que suspenderse en la primera ocasión y después por la lluvia, hubo que trasladarle a otro día. En la rabia en comillas Salmón, en cerrazo Jesús Salmón, en el ferial Nisarón también Salmón. Óscar González en Cavieres en el 2014. En el 2015 Noel Gómez a Óscar González en San Felices. Y el pasado año, Óscar González a Jesús Salmón en Hondoria. Por lo tanto, Óscar González en caso de ganar hoy sería el jugador que más triunfos habría conseguido en las 21 ediciones del trofeo campeón del Banco Santander. 17 metros, raya el talamano, la que está poniendo Rubén Gaya, dime Pachín. Digo que el árbitro de esta primera semifinal, presidente de la Asociación Cantabria de Árbitros. El Chery, como tú dices. Presidente del Colegio de Árbitros. Efectivamente. Que es ajeno a la Asociación Cantabria de Árbitros. Totalmente ajeno, ajeno. Teóricamente. Exactamente. Damas Otezanos. Aunque seguimos sin recibir todavía ningún acuerdo del Comité de Competición de la Asociación Cantabria de Bolos. Lo que le pedimos nada más es saber para poder informar a todos ustedes de los acuerdos que tome el Comité de Competición de la Asociación Cantabria de Bolos. Parece que lo llevan todo con tan secretismo que cada uno te cuenta la película como a él le va y al final no podemos juzgar y necesitamos saber los acuerdos del Comité de Competición. Lo pedimos por activa, por pasiva y hoy yo creo que es un día donde hay mucha gente que está con la oreja puesta y que puede decir, oye, ¿qué tenemos que esconder? ¿Por qué no se pueden, igual que en el fútbol cuando castigan a Ronaldo, al otro, al otro, tres partidos, por esto, por esto, tal? También los acuerdos del Comité de Competición. Pues nunca ocurre eso. Bueno, pues 17 metros, raya alta. Ahora ha puesto el emboque un poco más fácil Rubén, Pachi. Sí, hombre, tiene que buscar un emboque de defensa. Te cuenta 2-0 y ya te marca un poco que tienes que jugar efectivamente. Va con mucha soltura, Óscar. Pues sí, teniendo en cuenta que también el 2-0 le ha dado aire. Pasó el primer chico, que es donde pasó las dificultades. ¡Y mira qué bola! ¡Vaya una bola que acaba de colocar Óscar González! Extraordinario el juego. Un jugador que está al alza en las últimas jornadas. Sí, efectivamente, está al alza. Ya ha hecho unos concursos importantes. Y cuando Óscar sube, baja Salmón. Cuando Óscar no está al mayor nivel, está Salmón arriba. Qué casualidad, ¿no? Bueno, yo tampoco. Así ha coincidido y efectivamente... Cuando el Barça está... ¡Y qué tres bolas! Muy bien, tres bolas espectaculares. Vaya tres bolas que ha tirado Óscar González. Ha subido 13 bolos y Rubén Allá ya sabe a lo que tiene que tirar, ¿no? A invocar, claro. Hay que tener cuenta que el chico prácticamente está cerrado. Extraordinario. ¿Qué tres bolas ha colocado Óscar González? Muy bien, muy bien. Que por mal que Virle ya tiene el cierre en la mano. Bueno, recuerden, resultado parcial. Óscar 2, Rubén Allá ya 0. El que primero llegue a tres puntos asegurará mínimo ya 6.000 euros. Con posibilidades de ir a por los 15.000 del primer clasificado. Que digo que también mandamos saludos a nuestra amiga Merche Viota por el trato que recibimos del diario Alerta. Poniendo a las titulares, nuestras retransmisiones y nuestra gran colaboración. Un beso, un beso, Merche, porque seguramente que estás viendo nuestra retransmisión bolística. Y que se den cuenta a la gente de los bolos la importancia que tienen los medios de comunicación en lanzar un deporte o no. Que muchas veces no lo tienen en cuenta. Bueno, pues 21 bolos. Vaya una tirada que se está mandando. Bueno, pues ya le manda a un invoque y jugar bien, José. Sí, sí, sí. Claro, ya no puedes estarte. Sí, sí, sí. Y 3, 24. Ganan 25, hay que invocar y jugar muy bien. Hay que invocar al principio para no perder bolos y hacer 15 a bolos. Bueno, pues Óscar González con pie y medio en la final, ¿eh? Sí, tiene pie y medio casi diría yo que un poco más. Recuerden que en caso de ganar Óscar González sería jugador con más victorias, con más veces los 15.000 euros llevándose para sus lares. Llegaría a 7, llegaría, ¿no? Y superaría a Jesús Salmón, que están igualados ahora 6 victorias cada uno. Bueno, eso tendrá que contar con el permiso, lógicamente, en caso de ganar, con el permiso de Carlos García o de Isabel López. Así es. El jugador valdálico que viene también dispuesto. Vamos a ver. La primera bola cerrada. Bueno, viene muy bien en caso de embocar. Bien, bien, eso es. Pero venía muy descentrada la bola de Rubén. Bueno, él ha cogido distancia, ahora la ha adelantado un poco más. A las 6 de la tarde, riguroso director que les estamos ofreciendo en Popular Televisión a todos, nuestra audiencia. La bola muy corta. No, no, no. Le están pesando las bolas a Rubén, ¿eh? Digo, José, que daban agua a las 6 de la tarde y tenemos una tarde espléndida. Bueno, a mí me dijeron dos señores esta tarde que no iba a llover y los creo más a ellos que al del tiempo de televisión, ¿eh? Me parece muy bien. Por lo menos parece que tienen razón. La veteranía es un grado y cuando miran para el pico, como dirían que él, o va a llover o no va a llover. Última oportunidad de Rubén Aya. Si no, en boca queda eliminado. Cuidado, 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 cuidado. Qué bienvenida la bola de Rubén Aya. Totalmente finalista. Óscar González, que tiene asegurado ya su pase a la final. Rubén Aya, que además le va a peligrar la tercera posición porque es 3-0. Sí, luego va en función de los chicos, claro. Claro, ahora mismo el que pierda se hace un chico, se va a ganar 500 euros más que el cuarto clasificado. Yo pienso que tendrán un pequeño apaño, vamos. Ah, bueno, hay amigo, hay amigo. Amigo sí, pero la burra es mía, decía aquel. Sí, pero alguno de los que han estado jugando ya tenían una religión, hombre. Que después viene el amigo Montoro, ¿no? El de Hacienda el Montoro. Montoro, Montoro, Montoro. Es que yo me confundo. No, no, no te confundas. Tu amigo es Montoro. Viene Montoro y pasa rápidamente por Taquilla. Como tiene que ser la factura, que me tienen que pagar a mí la jubilación. Ahí vemos a los amigos cuidadores de esta bolera, a Pablo y a Rafa, que tienen muchísimo mérito lo que han hecho durante todo el tiempo que han estado trabajando. Bueno, pues, el resultado definitivo, Óscar González 3, Rubén Ayacero, primer finalista de este torneo campeón en el Banco Santander, que están viendo ustedes en exclusivo directo aquí en Popular Televisión. Siete y veinte de la tarde, vamos a hacer una pequeña parada publicitaria y volvemos con la segunda semifinal que van a protagonizar Carlos García e Isaz López. En Oreña ha abierto sus puertas, hotel, restaurante, marisquería, casona del Alba, antiguo mesón El Jamón. Aquí podrá disfrutar con su comida casera. Disponibilidad de angulas todo el año. Vivero propio de mariscos. Disponemos de catorce confortables habitaciones. Amplio aparcamiento. También contamos con terrazas. Hotel, restaurante, marisquería, casona del Alba, barrio San Roque, Oreña, Alfot de Lloredo. Alvema Corrent le ofrece el vehículo idóneo para cada ocasión. Especializados en corte y larga temporada en alquiler de vehículos a empresas, organismos oficiales y particulares. Gran variedad de furgonetas y vehículos de trabajo. Excelente y variada flota de turismos para toda la familia. Cuando el medio ambiente importa, en Alvema Corrent, contamos con vehículos ecológicos. Más ventajas, menos costes. Llámenos y le asesoraremos personalmente. Teléfono 902 18 18 50. Alvema Corrent, Madrid, Asturias y Cantabria. Anievas, ahora como fabricante de detergentes y productos de limpieza industrial, amplía sus fronteras al resto de España, Europa y Norte de África. Apostamos por la fabricación de productos modernos de última generación y de máxima calidad. Anievas, comprometidos siempre con la ecología y el medio ambiente en nuestros procedimientos de fabricación y distribución. Anievas, más de 25 años de experiencia nos avalan. Anievas, comprometidos con el deporte y con los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. Anievas, su mejor apuesta. De las terneras limusín de nuestra propia ganadería obtenemos las mejores carnes. Por eso en carnicería Guillermo podrá adquirir la carne de una raza única en su género. Somos ganaderos, carniceros y emprendedores. Haz que tus estofados destaquen en sabor y textura con nuestra especial selección de carne para quiesos. Tradición ganadera. Evolucionando día a día. Pureza genética. También de nuestras ovejas criamos los mejores lechazos para agradar los paladares más exquisitos. Carnicería Guillermo. Teléfono 942-70-8407. Villanueva de la Peña. Madcuerra. Todo en mecánica y reparación del automóvil. Isidoro Sanjusto. Electricidad y electrónica del automóvil. Mecánica en general. Reparación de vehículos industriales. Equipos de frío. Servicio termo-kine. Aire acondicionado. Cambio de aceite y neumáticos. Contamos con amplio parque de vehículos de cortesía. Isidoro Sanjusto. Polígono Mies de Molladar. Cartes. www.electricidaddelautomóvil.com En Cerrazo, Bar Cuesta. Raciones, carnes, pescados o comidas de encargo. Toda la semana la mejor comida casera. Disfrute de nuestra gastronomía en Bar Cuesta. Porque el paisaje no es todo, donde quiero hacerme viejo. Y el domingo a los bolos y comidas de encargo. Bar Cuesta, teléfono 942-8205-35. Cerrazo. Saludos de nuevo, telespectadores de Popular Televisión, cuando van a dar las 7 y media de la tarde. En riguroso directo estamos ofreciéndoles esta retransmisión desde la Bolera Levaniega de la Serna, aquí en la localidad de Potes. Donde ha habido un reconocimiento especial hacia una figura que nos dejaba hace unas jornadas. El amigo Seín, que seguramente, desde un lugar privilegiado, estará viendo hoy esta retransmisión bolística. Bueno, pues se le va a ofrecer a continuación, antes de la final, me imagino, que ahora nos lo van a hacer nuestros invitados, ese reconocimiento especial hacia la figura de este hombre que nos dejaba, José Gómez. José Gómez Seín. Tenemos imágenes de él, en alguna ocasión se las ofreceremos a todos ustedes. Y bueno, pues tenemos aquí ahora junto a nosotros, antes de dar comienzo esta segunda semifinal, a Carlos Azas, que es el jefe, como yo le digo, del Banco Santander aquí en la zona norte, y también al alcalde de Potes, a Javier Gómez, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Potes, que es el ayuntamiento que recogió el guante que lanzaban, bueno, por la organización de este trofeo, de este torneo campeones que celebra ya su vigésimo primera edición. Don Carlos Azas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a los micrófonos de Popular Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En primer lugar, hecho en falta, no, no, ya estamos todos, ya está Alfonso Ucilla en la presidencia, que es que yo no le veía, digo, ¿qué pasa hoy con Alfonso? Le iba a decir a Carlos, pero ya ha llegado. Aquí está, aquí está, ha venido como todos los años y vamos a apoyar el torneo. Bueno, pues 21 ediciones, 21 ediciones. Yo decía, y suelo decir siempre, yo recuerdo aquella primera ocasión en Ruilova, que a las 12 del mediodía ya estaba la gente en la bolera con fionbreras, con las tortillas, con tal, porque no cabían, porque era una bolera muy pequeñita, y ya 21 años, casi nada, mayoría de edad, Trofeo Campeones Banco Santander, 27.000, como dice el Pasego y Piku, 27.300 euros en premios, y un gran ambiente que se vive hoy, además hoy Carlos Aza estará contento, satisfecho, porque juega en casa, me imagino, ¿no, Carlos? Bueno, nada menos, nada menos que aquí en Líbana, es encantado desde luego de estar, de estar este año aquí en Líbana, vamos a dejar que Virle... Muy bien, Isabel López. Muy bien, Isabel Gómez ha hecho un Virle aquí fantástico, pues encantado de estar en Líbana, desde luego. Pachi, primer chico, Carlos García, Isabel López. Isabel López se ha ido al tiro, ¿qué distancia ha puesto? 16 metros. ¿Y raya? Al medio y al pulgar. Al medio y al pulgar, el jugador Carlos García, que es un jugador zurdo. Bueno, pues que, Carlos, después de 21 años vamos a ver hoy una final inédita entre Óscar González y el que gane en esta segunda semifinal. Pues sí, va a estar disputado y es una novedad, y eso es bueno también para los bolos, que haya nuevos jugadores que llegan a la final de este trofeo, del mejor trofeo, si me permites decirlo, de la temporada. Nosotros no vamos a desvelar a quién han apostado los nuestros dos invitados, porque siempre, todos los años, en la comida que se tiene antes de empezar la competición, pues se hacen apuestas y no queremos que nadie se sienta, coño, ha apostado por Polano y no ha apostado por mí, pues no lo vamos a preguntar, pero sabemos que van muy encaminados y pueden conseguir repartirse dividendos. Saludamos también al alcalde, a la máxima autoridad del excelentísimo Ayuntamiento de Potes, a Javier. Buenas tardes, Javier. Hola, muy buenas tardes. Bueno, qué gran ambiente, qué recuperación de esta bolera. Estábamos el pasado miércoles preparándonos aquí, comprobando la señal, si podíamos dar en directo esta competición o no. Tenías ahí al amigo Pablo y a Rafa, con un calor, y venga a sudar, y venga tal. Yo decía, qué difícil lo van a tener para llegar, pero han llegado, ¿y de qué forma? Ha estado la bolera perfecto. El ambiente extraordinario. Quizás haya gente que no se haya desplazado hoy a Líbana, sabiendo que Popular Televisión no daba en directo, y otros porque dirían, es que allí no va a haber quien entre hoy, pero el calor también nos ha ayudado, y ahora mismo la temperatura es extraordinaria, aunque los hombres del tiempo daban agua, pero yo me fío más de la gente veterana de esta localidad. Normalmente los hombres del tiempo con Líbana no aciertan, y en cuanto a la bolera, es una bolera agradecida. En la bolera de la Serna, por muy poco que hagas, que se ha hecho mucho, efectivamente, y hay que agradecer la tarea de Rafa, de Pablo, de Magdalín, de todos los que han trabajado, pero es una bolera agradecida y tiene una historia que parece que está deseando sacarla, a nada que la hagas, como te digo, y una afición en Líbana que responde siempre, como lo estamos viendo esta tarde de agosto. Pachi, tiro de Carlos García, atención porque puede cerrar, ¿no? Sí, lleva 13, quedan dos bolas, ya saben ustedes, que hemos comentado antes, se cierra, como ustedes saben, a 20, 16 son los bolos de Isabel López, vamos a ver, de momento pienso que si no cierra, pues algún bolo sí va a sacar Carlos García. A golpe de cuatro queda, José. Yo creo que se va a cruzar, yo creo que la va a meter afuera Carlos García, porque es un jugador zurdo, y afuera pues tiene más bolos, aunque no vaya la bola muy bien puesta, tiene algún bolo para poder sacar de propina, con cuatro bolos adjudicaría el primer chico, Carlos García, que es un candidato, bueno, es un candidato, yo es que tengo una confianza en el ciega, porque es que me dijo, ay, y iba bien la bola, iba bien la bola, pero se ha quedado en 19, tres bolos de ventaja para Carlos García, yo decía, tengo confianza en Carlos García, porque un jugador que me dice a mí, esta tarde cuando llegó la bola de la Serna, José Mari, me voy a tirar la primera tirada a emboque, porque veo que hay aquí jugadores de mucha calidad, a ver si suena la flauta, y tira la primera tirada y hace 32 con un emboque, le voy a tener que decir que me compre algún décimo también de lotería para Navidad. Bueno, Javi, ¿qué significa para un ayuntamiento, para un municipio como Potter, celebrar de los muy pocos, yo creo que salvo comillas, es el único donde se ha jugado en dos ocasiones, un torneo de estas características? Me imagino que ese año jubilar sea el motivo principal, ¿no? Bueno, sí y no, porque con un año jubilar también hubiera sido muy fácil ya decir que tenemos muchos acontecimientos y quizás no aportar por este, pero yo creo que este, que se celebró en el 2004, como bien dices, en la primera edición, yo lo tenía en la cabeza, que teníamos que volver a repetir y teníamos que volver a tener ahí esa grada, pues a Alfonso, a Carlos, y por desgracia no al alcalde, a mi alcalde, Alfonso Gutiérrez, pero sí que yo creo que se lo debíamos a Liébana y Liébana tiene una afición a los bolos, como comentábamos el otro día en la presentación, que hoy es un regalo para la comarca, un acontecimiento como esto, que hay que agradecérselo al Banco Santander, a los que lo hacen posible y también al ayuntamiento de Potter, lógicamente. Yo me recuerdo de venir a jugar aquí participando en la liga con dos equipos, el Bar de Eva, yo recuerdo, claro, lógicamente, yo venir a Potter y recordarme de Juan Carlos Alonso, que fue un gran amigo mío, con el que compartí muchas horas de bolera, con el que tuve la ocasión de disputar un desempate en un campeonato de España juvenil en el año 1974 en Torre la Vega, un campeonato de España que me ganó a mí, Florentino, y Juan Carlos quedó el tercero, pero teníamos una gran amistad, una pérdida importantísima para los bolos en Liébana, como fue la pérdida de Juan Carlos, a su padre Leandro, me acuerdo muchísimo también, y bueno, pues a Seín y a otra gente que hicieron mucho por los bolos en Liébana y que ahora mismo, pues quizás necesita ese lanzamiento desde los chavales, sabemos que ahora mismo, pues las tables, los whatsapps, los móviles, lo otro y lo otro, pues es lo que más llevan a efecto, pero me imagino que el alcalde sea consciente de que hay que intentar potenciar lo nuestro, ¿no? Pues sí, en esa línea va... Hay muchas boleras en la zona de Liébana. Va este evento, ¿no? Este acontecimiento... Pero mira, te pones a mirar y hay muy pocos chavales, vemos, ¿eh? Efectivamente, lo hablábamos antes Carlos y yo, que es que quizás también igual, ¿eh? Yo soy un profano en los bolos, pero quizás hay que dar para los chavales un formato más dinámico, ¿no? Algo más de que a ellos se les haga más al menos, no tener que estar tres horas en una bolera para un juego que quizás tienen que empezar a comprenderle antes de estar tres horas en una bolera. Igual había que hacer algo en ese sentido, pero en lo que respecta... Sí, porque al fútbol con una pelota juegan 22, o sea, esto... Si tienes que esperar a que acaben al otro para tirar tú, te aburres y dices yo me voy a otro rollo, ¿no? Ese soy yo, y luego pues que tampoco hay tanta oferta, como tú bien dices, no solamente deporte, sino ya desde el sillón de casa, que quizás pues este juego tiene que innovar algo para hacerle ser atractivo. Yo no digo cambiar la esencia, pero sí que de cara a los jóvenes... Hay que cambiar cosas, estoy totalmente de acuerdo. Hay que cambiar algo para que les sea atractivo. Y que tenga que venir Alfonso Sia para hacer cambios en los bolos, ya manda carallo, como diría Gallego. Bueno, Pachi, que primer chico... Bueno, pues repitió jugada Isal López, hizo 16, le ha mandado a Carlos a ganar a 14, ha subido 7, Carlos, creo que los tiene hechos. Y se pondría 1-0 a favor de Carlos García. El primer chico para Carlos García lo tiene prácticamente en la mano. Carlos, no García, Carlos Azas, el hombre fuerte del Banco Santander aquí en Cantabria. Carlos, decíamos, la gente de los bolos es muy rehace hacer cambios. Y nosotros lo comentamos muchas veces en nuestros programas. Alfonso Sia le ha dado una vuelta de tuerca a estas competiciones. Ese trofeo aún que también viene generado por él, porque sabemos que tiene su influencia. Y estos cambios, esta estructura. Yo recuerdo aquel año, lo decía antes, aquel año donde los hermanos Rodríguez jugaron aquella final en el Real Club de Tenis de Santander, hace ya una pila de años. Estoy mirando los papeles, estoy mirando los papeles. Y era en el 2000, en el 2006. Allí hubo mucho compadreo, 15, 16 metros, y dice Alfonso Sia, pero ¿qué pasa? ¿Se van a llevar a estos tíos 21.000 euros para casa y van a estar aquí toda la tarde de pachanga? No, hombre, no. A partir del año que viene que tienen de 20 metros, tienen de 18, tienen de 16, y pum, 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 pum. Y yo creo que es muy acertado el cambio que se le ha dado. Pues sí, se trató de que fuera más competitivo, de que no hubiera, como tú dices, pachanga. Que sudara la camiseta. Que sudara la camiseta, al final es un deporte para los espectadores, y por eso se trató de mejorar en doble sentido. En uno ese, que hubiera más competitividad, y en el segundo, pues también, años posteriores, tratamos de simplificar en alguna medida lo que era el campeonato, y poner un campeonato, pues un poco más ágil, más, digamos, más dinámico, para hacerlo más atractivo también para los jóvenes y para la gente en general, ¿no? Que no se alargara tanto. Pues tiene su esencia también los bolos, y hay que conservar aquellos valores que son importantes, pero creo que se puede hacer, y como decía Javier, pues se puede hacer más dinámico y más atractivo para que la juventud también se meta en ello y pueda participar de una manera competitiva, y que realmente le sea atractivo para ellos. A ver, Pachi, en 18 metros. Sí, esto es una raya alta, una raya complicada, porque podemos ver quedas. Es una raya que te puede engañar. Hay una zona que es válida y hay otra zona que realmente te puede complicar la existencia y ser queda. Carlos García, que le vemos muy fuerte, ¿eh? Sí, la verdad que está fuerte, sí, hoy viene bastante bien. Me gustaría preguntarle lo mismo a Carlos Azaz que a Javier Gómez, al alcalde de Potes. ¿Cómo estaban las apuestas a favor de Carlos García? ¿Hay muchos apostantes o qué? No era de los mayores, pero sí tenía... ¿Para que puede ser el 2 de la quinela? Puede ser el 2 de la quinela y se puede llevar el bote, desde luego Carlos García. Sin embargo, Óscar tenía más adecuos a papeletas con salmón. Era como de costumbre los dos que tenían más apuestas. Bueno, pues nueve bolos, opciones de cierre, Pachi. Pues sí, el virreno, digamos que es que está muy propicio, las bolas han ido un poco atrás, pero efectivamente, a tres por bola, están 20 bolos. Y Carlos, como tú comentabas, está bastante centrado, perfectamente los puede hacer, 20 bolos, sí. Vamos a prestar atención al virle de Carlos García, jugador de Puerta Roper. Muy bien, 9-4-13, yo creo que además tiene dos bolas para él, tiene muchas opciones de cierre. Sí, tiene opciones de cierre, no queda duda. Hay que recordar, el emboque está donde está y saben ustedes que bote en tierra, entra ese emboque. Y quizás es de los jugadores que más emboques ha conseguido esta temporada. De hecho, ayer estuvo entrenando esa misma postura de emboque, ayer mismo lo estuvo entrenando. ¡Ay, se le escapó el primero! ¡Qué difícil es esto, Carlos! Muy complicado. Desde luego es muy difícil, hay que haber jugado alguna vez para saber lo que hay. Cuando lo fácil que parecía, ¿eh? Sí, bueno, pero hay que saber, hay que saber. Como dice siempre nuestro buen amigo Alfonso Ucía, el artífice principal de que se siga celebrando este trofeo del Banco Sander, o el que le metió, no sé si le engañó que en su momento a don Emilio Botín, la posibilidad de meterle en esta competición, si este juego fuera inglés, sería olímpico. No te quepa duda, no te quepa duda. Al final, los bolos, pues es el origen de otros muchos deportes, y hay por ahí algunos americanos y tal, que han inventado, que tienen, ha galado un deporte de bolos, que es también súper competitivo, y ahí está, y el origen, desde luego, está aquí, en este tipo de bolos, en este bolo cántaro. Bueno, pues recuerden que son las 8 menos 20 de la tarde, estamos en el recurso directo aquí en Popular Televisión, en la vigésimo primera edición del trofeo campeones del Banco Santander, 15.000 euros para el primero. Papeletas, ahora se quedó la bola. Decía nuestro compañero que había mucho riesgo, y ahora Isal López ya sabe lo que tiene que tirar, Pachi. No hay duda ya, ya tiene dos bolas, sabe que hay que tirar a embocar, sé que ayer ese tipo de emboque le ha entrenado, no sé hoy lo que pueda salir. Esta raya ayer la ha estado entrenando él, vamos a ver si tiene fortuna o no, la verdad que una queda ya atrás, el tema se complica. Bueno, pues viene a buscar el emboque Isal López, es la única salvación que puede tener este jugador de poder empatar el partido, la bola viene corta, la bola viene también abierta, hay que adelantarla, hay que cerrarla, hay que buscar estaca, porque de no ser así va a tener una diferencia importante Carlos García de cara a la segunda tirada de este segundo chico, de la segunda semifinal de este torneo campeones, que Popular Televisión Cantabria les está ofreciendo a todos ustedes. A por él viene, a por él viene, a por él viene, que bien venía la bola de Isal López. Isal López ha estado a puntito, a puntito, pero se marcha con uno hasta el tablón de fondo y ahora la diferencia que va a tener Carlos García va a ser importante de cara a la segunda tirada, pero que puede estar también a tiro de emboque. Alcalde, que me imagino que hoy sea un día, pues eso, para venir a la memoria, de personas ilustres, ¿no?, como el alcalde, como Alfonso, como Juan Carlos, como Seín y como otras muchas personas que hicieron mucho y además le gustaban mucho los bolos también. Nosotros, que vamos a hacer un reconocimiento hoy a Seín, yo sí tengo una satisfacción es pensar que ya se le hicimos en vida a él y a Juanjo Fuente en el año 2012 y hoy pues no venimos más que a refrendar de cara a la familia esa admiración que le teníamos y ese reconocimiento a una trayectoria, ¿no? Bueno, pero sí que hay muchos nombres importantes en la historia de los bolos del Líbana y gente que si empiezas a nombrar seguramente vas a ser injusto porque te vas a quedar siempre con alguien en el tintero. Pero hoy, con la persona Seín, yo creo que vamos a homenajer a todas esas personas e incluso, como tú decías, tu buen amigo Juan Carlos Alonso, que el torneo o el concurso de la fiesta de la cruda hace muchísimos años que lleva su nombre, en memorial Juan Carlos Alonso. Pues efectivamente, yo recuerdo haberle dado un año cuando estaba en Telecabarga y como pueda vamos a volver, vamos a volver y vamos a ver si es posible que también la señal pueda llegar a esta comarca lebaniega porque son muchas las personas que nos lo solicitan, a ver si un pequeño esfuerzo del Ayuntamiento, otro pequeño esfuerzo de Popular Televisión, otro pequeño esfuerzo de la consejería de turno, podemos llegar hasta aquí. Ya estamos en Reynosa, ya estamos en Campo de Enmedio, en Campo de Suso, en Campo de Yuso. ¡Ey, a Emboque! ¡Ey, a Emboque de Carlos García! Y ahora, que le aupan todavía mucho más, porque ahora le va a obligar a dos emboques y a tirar bien a Isaac López, que es como le ha pegado en toda la yema, ¿eh? No, no, le ha pegado perfecto, hubiera entrado en el sitio. Ahora doy fe que no me había dicho nada, que sí iba a tirar emboque, ¿eh? Ah, no, ahora yo creo que no, no te he visto. Y ahora... Ha tirado muy bien. Ha tirado muy bien, y ahora el bolo que ha tirado al emboque. ¡Eso es! Por eso no es válido, porque la bola tampoco ha pasado por encima de donde estaba colocado. Y vaya un virle que ha dejado Carlos García. Muy bien, muy bien. Bueno, pues que se prevé aquí una final entre un jugador de Enoja, otro jugador de Roper, Carlos Azas... Bueno, pues el ambiente bien, ¿no? Hombre, el ambiente estupendo. Es el calor que ha hecho, que hemos tenido hoy aquí. ¡Qué mal va a sudar esta mañana, Dios mío! Tremendo, 31, 32 grados. Es un tema y la gente, pues, acudiendo a la bolera, como debe ser. Pero ahora mismo la temperatura es extraordinaria. Ahora está bajando y está en una temperatura perfecta para... ...para hacer aquí una buena volada, como va a hacer ahora Carlos García. Bueno, Carlos, digo, alcalde, año jubilar, cuéntanos un poco cómo va este año para la hostelería. Porque yo digo siempre, los levaniegos, si no hay nada, se lo inventan. El año jubilar, ya sabemos que es el año jubilar. Pero cuando no, que si el orujo, que si el cocido, que si lo otro, que si patatín, que si patatán, que aquí siempre hay ambiente. Bueno, yo creo que... ¿Con ese microclima que tenéis? A mí me preguntan muchas veces que si está respondiendo a las expectativas y yo digo que las expectativas de quién. Yo creo que la gente está satisfecha, los números están ahí, los meses se van cerrando, los meses de abril, mayo, junio y julio están cerrados y el balance es positivo. Ahora, cada uno cuenta la feria cómo le va, pero yo lo que veo es que la asistencia de visitantes a Líbana es muy superior a la de otros años por esta época. Quitando que agosto, bueno, tampoco descubrí nada, que agosto era máxima antes y seguirá siendo máxima, ¿no? Pero meses como junio, julio, pues ha sido una afluencia muy positiva, muy alta. Bueno, Pachi, ¿qué? ¿2-0? Sí, 2-0 ya son claros, ya no hay opciones, son treinta y tantos bolos para ganar, ha pasado dos bolas, ya no hay ninguna opción. Lo que sí te quiero decir es que este chico, Paisal López, este siguiente, hay 500 euros en hacerle o no hacerle. Ah, claro, claro, claro. Es que si pierde 3-0 pues tienen que repartirse los 3.500 euros a 1.750 para Rubén Aya y para Isal López. Mira ahora qué fácil sería Isal decirle a Carlos, mira, déjame hacer este, tú haces el otro, yo gano 2.000 euros, tú te vas a la posibilidad de irte a por los 15.000, pero aseguras 6.000, pero aquí nada, ¿no? Amigo sí, pero la burra es mía, ¿no? La burra por lo que vale. Pues sí, pero no cabe duda que Paisal, oye, parece que no, pero son dos tiradas, vale 500 euros, oye, no se ganan todos los días. Yo creo que tiene que poner mucha intención en hacer un chico. Bueno, pues, gran ambiente, el que se vive hoy en la comarca de La Albania. Tenemos que decirles a todos ustedes que a lo mejor ven algún vacío por ahí por la bolera, pero están viéndolo en el bar, ¿eh? Porque Popular Televisión les ha llevado la señal de lo que estamos retransmitiendo. Y, bueno, pues, el restaurante Los Picos, que es como así se llama este restaurante, que está anexo a la bolera, al que tenemos que agradecer también su disponibilidad en su día del ofrecimiento que nos hicieron, si teníamos que, si necesitábamos cualquier cosa de ahí, bueno, pues, les hemos dado la señal en ese agradecimiento y son muchas las personas que están tomando el refresco y viendo la retransmisión de Popular Televisión. Bueno, 2-0, al tiro Isabel López, 19 metros. Ay, ay. Ay, ay. Eso dirá Alfonso Sia, eso es lo que me gusta a mí, que lo trabajen, que lo suden, Carlos. Que se vayan para atrás. Ahí se va para atrás, a 19. Que no se me queden en 15 metros. A ver, a 19 y van a... Al tiro Isabel López, pido, 19 metros, braille de medio pulgar, en el coque va de 10. Tenemos que decir que la distancia máxima que se puede poner en esta bolera, habitualmente, las boleras que tienen 20 metros, pues, sería de 16, 18 y 20, donde hubiesen jugado la fase previa, pero como aquí hay 19, han jugado 2 de 16, 2 de 18 y 2 de 19. Que anteriormente, para los telespectadores que se hayan podido incorporar tarde a sus receptores, decirles que la fase que daba el lugar para meter 4 en semifinales, es decir, los cuartos de final, con ese sistema de 6 tiradas, por orden de intervención, consiguieron los siguientes registros. Carlos García, 110, con un emboque y una bola queda. Robén Túñez, 84, ha sido el octavo. Jesús Armón, 85, ha quedado el séptimo. Isabel López, 91, con una bola queda, está aquí metido todavía. Mario Pinta, 90, ha sido el quinto. Emilio Antonio Rodríguez Gutiérrez, 86, ha quedado el sexto. Óscar González hizo 97, pasó a semifinales y después se ha impuesto 3-0 a un Rubén Haya, que había hecho 93. Por lo tanto, tenemos ya un finalista, que es Rubén Haya, que en caso de ganar hoy sería el jugador que más veces hubiese conseguido el triunfo, porque hasta ahora mismo están igualados Jesús Armón, 6, Óscar González, 6, Rubén Haya, una vez, Rubén Rodríguez otra, Emilio Antonio Rodríguez otra, Pedro Gutiérrez, una, que fue la que ganó aquí en el año 2004, Tete Rodríguez, la primera ocasión en Ruilova, Rodrigo Núñez, que yo creo que ganó en Roiz, un día que hizo muchísimo, muchísimo calor, Carlos, ¿te recuerdas? Sí. En la boleda de la cocina, más calor que hoy casi. No estaba yo, pero sí me lo comentaron, que fue tremenda la temperatura que hizo esos días en la boleda. Y Noel Gómez, que fue el que ganó hace dos años en la boleda de San Felices de Buelna, también con un gran ambiente. Tenemos que recordar a nuestras personas, a las que están siguiendo nuestra retransmisión, que el próximo año, según se anunciaba el otro día, en la sede central del Banco Santander, en el Paseo Pereda, el próximo año será el Club Estrada de Comillas, que acoja la edición número 22, y la 23 será en Astillero. Eso es, eso es lo que comentamos el otro día, petición de, digamos, clubs, las peñas del lugar, y vamos a hacerlo al año que viene en Comillas, en la Estrada, que celebra también, o conmemora también, un aniversario de su fundación. No lo conozco la boleda de... Bueno, es una boleda pequeña, pero hemos estado comentando antes con los miembros del club, con los socios, bueno, pues un poco las características, lo que van a hacer para ponerla en competición, y bueno, tienen mucha ilusión por organizar un gran trofeo allí en Comillas. Pachi, que esto me huele al pescado vendido, que ya... Sí, yo veo un 3-0 claro, hablamos de cinco bolos, ahora le va a coger un colchón amplio, y invocar en el sitio de 19 metros, pues no es muy fácil, la verdad. Bueno, pues este no es pinchazo, este es un reventón el que ha tenido ahora Isad López, una tirada muy, muy pobre. Recuerden que mañana sábado, a partir de las 10 de la noche, les vamos a ofrecer la retransmisión del partido de liga entre la rasilla, Neumáticos Ondallo, y Comercial Santiago Fermacel de Gajano, o una plaza de descenso, en caso de empatar, yo creo que prácticamente mantendría la categoría el equipo de Gajano, pero en caso de ganar la rasilla, lo tendría al alcance de la mano, la posibilidad de poder conseguir la permanencia. El domingo, a partir de las 9 y media de la noche, les repetiremos esta competición que les estamos ofreciendo en directo, y también para los que quieran verlo esta noche, a partir de las 11 y media de la noche, aproximadamente, les vamos a redifusionar lo que están viendo ustedes en directo, ahora mismo en Popular Televisión. El Banco Santander ha hecho un esfuerzo, Popular Televisión hace también el esfuerzo, de poder las personas que lo vean una, dos o tres veces, lo que haga falta. El lunes les invitamos a ese merecido homenaje, ese memorial a Fidel Cianca, cuarto año ya que nos dejaba Fidel, hacia él también nuestro recuerdo, que en un lugar privilegiado seguramente está viendo este torneo Campeones del Santander, estaremos el lunes allí, que lo podrán ver en Popular Televisión el jueves, el martes estaremos en el Astillero, cinco de la tarde final de la Copa Cantabria de Féminas, entre Campo de Yuso y la Carmencita Ventanas del San, a partir de las siete y media, Río Tuerto-Villapasiega frente a Jota Cuesta de Cerrazo, la gran sorpresa de la temporada que dejaba eliminado al actual campeón de liga, el jueves estaremos en la bolera de la cocina en Roiz, en ese memorial Calixto García, trofeo Ayuntamiento de Valdáliga, y así sucesivamente Popular Televisión estará ofreciéndoles todo lo que acontezca en nuestra querida Cantabria. Pachi, que aunque la tirada no va a ser muy completa de Carlos García, bueno, pues el reventón que tenía Isal le va a meter ya un tercero casi con toda seguridad. Pues sí, yo creo que ya con la tirada esta de Carlos pues van a ser prácticamente el bolo ese, no sé si valdrá, no vale. No, porque pica un poco en la estaca y no es contabilizado. Sí, pero son nueve bolos, 19 metros, el emboque en el sitio creo que el 95% de posibilidades de un 3-0 a favor de Carlos García. Bueno, pues el árbitro que está juzgando esta segunda semifinal es Alfredo Escandón del Colegio Cántabro, y bueno, pues que esto poco a poco está llegando al final, Carlos, Javier, final inédita, entre dos buenos jugadores que yo creo que nos van a delitar también una lucha táctica ahí de esas que el emboque va a jugar un gran protagonismo, yo creo que en la final de esta edición número 21, donde repetimos que hay 15.000 euros para el primero y trofeo de plata y 6.000 euros y bandeja de plata para el segundo. La tarde, por lo tanto, la han ganado estos participantes de hoy, incluso del quinto al octavo, que son 700 euros y bandeja de plata, que han recaído a Mario Pinta, a Emilio Antonio Rodríguez, a Jesús Salmón y a Rubén Túñez, bueno, porque no se ganan todos los días. ¡Qué caray! Pues no se ganan todos los días. A los banqueros igual sí, los que son bancos de la pierna. No, los banqueros tampoco, son banqueros como todos los demás, pero no se ganan todos los días, efectivamente. Es una apuesta que hizo el banco hace tiempo y que sigue haciendo por los bolos, por los bolos de Cantabria, importante. Y ahí lo hemos estado manteniendo durante todos estos años y esperamos seguir contribuyendo a que este deporte de nuestra tierra pues siga progresando y siga defendiéndose aquí. Hemos visto también a los chavalillos que vienen pegándole fuerte y que necesitamos refuerzos. Bueno, oye, y cómo tiran bolos, impresionante. Ha habido voladas superiores a las que hemos tenido aquí con los profesionales. Bueno, pues a ver si vemos también algún lebaniego ya, cada vez ya, pues lógicamente es más difícil, Javier, algún lebaniego meterse ya en primera línea de fuego. Pues tenemos algún chaval que apunta, pero lo que comentábamos antes, que es difícil, pero así todo lo que sí te vamos a dar... Los chavales se fijan en los mayores. Te vas a dar una primicia. A ver, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Carlos y yo tenemos algo apostado en la final. Bueno, o sea, no vamos a decidir más, pero sí que... Vaya, ya empezamos. Sí que tenemos... Bueno, yo iba a decir, no soy político, sí, que caray, si se la alcalde... También nosotros no ganaremos tanto como el que va a ganar, pero si nos va bien y aceptamos la apuesta, pues no vamos desencaminados. Yo creo que han apostado por uno de los dos finalistas. Ya lo sé, me lo imagino. Y yo en San Felices, que hicimos una UTE unos cuantos, apostamos de ocho. Yo creo que así es... Y que ganó, que no lo habíamos apostado. El año que ganó Noel a Óscar en San Felices, cuando estábamos el chofer, tú y yo, tal, le damos unos cuantos, el guardaespaldas de Alfonso, tal, que es uno de los cuantos. Oye, vamos a asegurar... Pero dejamos uno libre. Y fue el que ganó. Manda carallo, ¿eh? Desierto, quedó el bote. Bueno, nosotros veremos la final con mucho interés y por doble motivo. Por muy bien. Bueno, pues... ¿A cuánto ganas? A seis, porque tiene que llegar a 20. Ganaban tres, pero hay que cerrar a 20. Había hecho 14. Tiene que hacer seis para ganar. Pero si no hace seis, no es que pierda. Habría que hacer una tercera tirada, porque para cerrar hay que hacer 20 bolos y, lógicamente, pues hay que hacerlos en dos. O sea que... Cuidado. Normalmente, con tres bolos, hacían más que Isabel López. Pero hay que hacer 20 como mínimo para el cierre. Como no se han hecho en dos tiradas Isabel López, los tiene que hacer Carlos García. Como había hecho 14 en la primera, pues ahora ya lo tiene chupado y va a ser el finalista. Bueno, pues agradecer la presencia de Carlos Azas en nombre del Banco Santander. Agradecerle también su colaboración con nuestro medio, que ha hecho posible que hoy podamos estar dándolo en directo, esta retransmisión para todo Cantabria y para todo el mundo, porque a través de Internet, entrando en populartvcantabria.com, sabemos que nos están viendo desde Cádiz, desde Madrid, desde Barcelona y desde otras muchas localidades. agradecerle su disposición a que Popular Televisión haya podido desplazar hasta Potes y no 21 ediciones Popular Televisión, pero sí Quienes Habla ha estado desde el primer año con los bolos y con este torneo campeones. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Es un placer poder colaborar con Popular Televisión y ya sabéis, aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Y al alcalde de Potes, Javier Gómez, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. No os preocupéis mucho ahora en la final. No, estaremos contentos el gan de quien gane. Y ahora va a ser cuando se va a hacer la entrega. Vamos a hacer la entrega de la conmemoración. Al ser posible, a ver si mirar dónde está nuestro compañero Faito Martín Gamero para que pueda salir en primera línea. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y volvemos rápidamente aquí desde la Guardia de Alserna en Potes. Carlos García y Óscar González se van a jugar 15.000 y 6.000 euros rápidamente. Día y noche trabajando Desde que muriera padre Yo nunca te vi llorando Lágrimas de pena o hambre Cinco hijos, cinco vidas Que sacaste adelante Es gracias a la santina Tú siempre decías madre Ventanas Arsán Ventanas de calidad En Ventanas Arsán fabricamos la última generación de perfil de Rejau que mejorará la eficacia energética de su vivienda Ventanas Arsán Las ventanas que trabajan para que usted ahorre Ventanas Arsán Ventanas de calidad Recta de Eras Y 942 55 84 44 El buen surf en las escuelas de Loredo Bodega La Cascada Almacén de vinos Aquí podrá disfrutar de nuestra comida casera en sus amplios comedores Carne de Cantabria Embutidos de primera calidad Saladas incomparables Toda clase de picoteo Bodega La Cascada La calidad de sus productos Y el servicio Es su gran referente Calle Joaquín Mustamante 14 Santander Muchas gracias por la presentación Gracias a todos por la asistencia Estaba Santander Un saludo para hacer Estaba hoy aquí En postes en Ibarra En mi tierra Y en un año tan especial Con este nuevo amigo Y como no puede ser de otra manera Queríamos también Pues agradecer a unas personas Que han significado algo importante Aquí en Ibarra Que nos han ayudado Y yo quería hacer Pero yo quería hacer un esfuerzo Que también va a decirles unas palabras Pues agradecer al Ayuntamiento de Pocles Y a todas ustedes Pues en nombre del banco Pues quería agradecer de Javier El esfuerzo, tu trabajo Y el trabajo de toda la organización del Ayuntamiento Para organizar este trofeo Por lo cual te entrego esta bola Que es representativa del Torreo Y te agradezco mucho Vuestro trabajo y vuestra colaboración Gracias Javier Enhorabuena Bueno pues Carlos Azas Que le hace entrega Al alcalde de Potes A Javier Gómez De ese recuerdo De esa bola Símbolo del Banco Santander Ahora mismo Se dará la media vuelta El alcalde Para que todos ustedes Lo puedan ver Bueno pues sí Ahora Y ahora es Alfonso Buenos días Señores Este torneo Tiene una particularidad Que desde su inicio Hace ya 21 años Recuerda Y homenajea A los grandes jugadores Y a las grandes personas Vinculadas a los golos En cada una de las zonas En donde se celebra Y este año Hace unos meses Se decidió Concederle esta distinción A José Gómez A Torrilla Seín Jugador Legendario De Liébana Que llenó Con su maestría Su fuerza Su pericia Y su señorío Las boleras Durante mucho tiempo Desgraciadamente Seín falleció El 7 de julio El 7 de julio pasado Y hoy Le entregamos Este premio Con mucha tristeza Pero mucha alegría A su familia A su viuda Y a sus hijos Muchas gracias Para reconocimiento especial Para José Gómez Seín Fallecido el pasado día 7 de julio Y también El Banco Santander Alfonso Sia Alfonso Sia Que le hace entrega A su familia A su viuda A sus hijos De este reconocimiento especial De este reconocimiento especial Seguidamente Pues se disputará La gran final De esta edición Número 21 Del Torreo Del Torreo del Banco Santander Vamos a A ver si es posible También hablar Con los protagonistas Mientras Mientras acaban De preparar la bolera Vamos a ver Si podemos hablar Con Oscar González Y Carlos García Un Oscar González Jugador en alza En los últimos días Y bueno Pues aquí está la final Hoy puede ser Su séptima victoria En este Torreo Campeones Oscar Que te vemos muy fuerte En las últimas jornadas Bueno Estoy igual de fuerte Que hace jornadas anteriores Ahora caen mejor los golos Igual Tanto para ti Como para el amigo Pachi Estoy igual Pero ahora hacen más golos Estoy igual Lo que pasa que bueno Pues a veces tienes Ese golpe de suerte Quizás ahora Me estoy encontrando mejor En el sentido de De que tienes Momentos puntuales Suerte a la hora Tanto de tiro Como de virle Y eso es lo que te hace Estar arriba Que es lo que siempre He pretendido No el hecho de Hacer jugada grande Sino el hecho de Jugar bien ¿Has perdido bolos en el virle? ¿Se traban algo los bolos? Yo creo que sí ¿No? Parece como Bueno He virla muy mal Los cruces a la mano Y las derechucas Yo creo que Que falta un putín de De rabia Por decirlo de alguna forma ¿No? Pero bueno También sabes que En frente tienes a un rival muy duro Que es Rubén Que no te da nada por perdido Y bueno Pues a veces Como tú bien dices En otras ocasiones A veces se encoge el brazo Y yo creo que ha sido Algunas de esas veces Las que se han cogido Pero bueno Al final pasamos ronda Que al final siempre es lo importante ¿No? Llegar a otra final Ahora toca Enfrentarme a Carlos García Que está jugando muy bien Y bueno A ver si lo hacemos las cosas bien Pues muy bien Pues mucha suerte Y que veamos un buen juego Oscar Venga Muchas gracias a vosotros Vamos a ver si es posible También hablar con Carlos García Que se va hasta la zona de tiro Para calentar Para calentar Estamos en directo Para Popular Televisión Y bueno Pues vamos a también A ver qué nos dice Un Carlos García Que claro Mi compañero Pachi No se lo creía Mi compañero Pachi No se creía Carlos Enhorabuena Que me habías dicho Antes de empezar esta tarde Que ibas a empezar La primera tirada A tirar un poquitín encima En Boque Porque veías que había Rivales muy difíciles Y digo Coño Pues si es que me lo ha dicho Bueno pues ha salido bien En primer lugar Enhorabuena Porque estamos viendo Una buena tarde ¿No? De Carlos García Sí Gracias José Mari Pues sí Ya te había comentado A ti De jugar encima Y tal Digo Es mejor empezar con 32 Y con 16 Toda la vida fue así Así que mira Digo Voy a empezar con 32 Y así juego un poco más tranquilo No La verdad que fue No lo digas No lo digas Que les quede la duda Se escapo un poquitín Ahí encima Y la suerte Que hice una tirada alta Aparte del emboque Y bueno Luego en la segunda Se me quedó una Pero bueno Jugué tranquilo Y hice un buen registro Y ahora pues en semifinales Pues también jugando bien Y llegando a la final Final inédita La primera vez que juegas Una final de trofeo Bancos Santander Pues sí Tienen más que ganar Que perder ¿No? Yo creo Sí Está claro Llegar hasta aquí La primera vez que puedo jugarlo Porque he estado Otras tres veces clasificado Y por problemas Físicos No he podido jugarlo nunca Y entonces pues Ser la primera vez Que puedo jugarlo Y encontrarme bien encima Y llegar a la final La verdad que no puedo pedir más Disfrutar de la final Y que sea lo que Dios quiera ¿El emboque va a ser protagonista En esta final? ¿Le vas a poner por ahí a escarbar? ¿O qué? Bueno ya sabes A mí no me gusta mucho Ponerle muy fácil Yo soy de jugar encima Y me gusta Y a lo bonito Que le metías casi hasta el tablón Por eso te digo Pero vamos Lógicamente Sé contra quien juego Sé que es el junco Y lógicamente un poco Le tiene que ver O le tengo que tener yo Un poco de seguridad En caso de que me haga falta Pero bueno La raya mía Yo creo que ya la sabéis todos Al medio del pulgar Y el emboque Pues le pondré ahí Posición de 20 Quizá un poquitín más arriba Pero que sea de panzazo El día que no está perdido No, no El día ya está hecho Y a ver si conseguimos redondearle Pues bien Muchísimas gracias Que veamos una buena final Que gane el mejor Gracias José Mari Bueno pues Hemos hablado con los dos protagonistas Y ya rápidamente Va a comenzar la disputa De la gran final Entre Carlos García Jugador de Puerta Roper Y Óscar González Jugador de hermano Borbolla Apache Final muy interesante Pues sí Con la que nos van a delitar Estos dos jugadores Pues sí Es la segunda participación De Carlos García En este torneo Y tiene su mérito Que la segunda participación Pues juega Juega la final Creo que es muy importante Yo le he visto muy Muy motivado Tiene más que ganar que perder Yo creo que el día hoy Le tiene bastante arreglado Con los 6.000 euros del segundo Pero claro Le preguntas Y claro Y quieres los 15.000 Como tiene que ser además A caballo ganador Hay que jugar Siempre El contrario Es de un alto nivel Si hoy gana Óscar Batiría el récord De Jesús Salmón Que tenía junto con él De 6 triunfos Sería el séptimo De Óscar Y creo que van a ver Ustedes una final Muy igualada Muy emocionante Y espero que disfruten Mucho de ella Están viendo Un gran torneo Bueno pues estamos Presenciando efectivamente Un gran torneo Un gran torneo Recuerden que estamos en directo Que son las 8 y 10 de la tarde Va a dar comienzo La gran final El ganador se va a llevar Nada más y nada menos Que 15.000 euros A la cuenta me imagino Del Banco Santander Y el segundo Clasificado Se va a llevar 6.000 euros Tercero Ya podemos adelantar Que se le van a compartir Tercero y cuarto Rubén Haya E Isaac López Al tiro Óscar González 17 metros Bolos nuevos Carlos que va a jugar Al pulgar Con el emboque por ahí Un poco Por si acaso 5 bolos raya Al pulgar Es prácticamente Al medio Prácticamente Al medio Yo creo que de valor 10 Si es que Ahora mismo De valor 10 A valor 20 Con 10 No es igual Que en la liga Que tienes que poner 20 Si Vamos a ver Porque con 10 Igual no cierras Pero aquí Si aquí cierras con 10 Como el cierre es a 20 La final que también Se va a jugar De la misma manera Que los dos semifinales Es decir A corro libre El jugador que primero Consiga 3 puntos Será quien se adjudique La victoria Bueno vale 20 El emboque Si le pone 20 Prácticamente Como tú comentabas Estaba igual 10 que 20 Pero Perfecto Emboque de valor 20 17 metros Exactamente Raya 5 bolos Seguimos agradeciendo Seguimos agradeciendo A todos nuestros Teleespectadores Que nos están Mandando whatsapp Con Con la retransmisión En directo No va a ser la última Lógicamente Esta temporada El teléfono Se nos ha Mojado Pachi Al saltar a la bolera Se nos ha caído El agua Encima del teléfono Esperamos Que no nos haya jugado Una mala pasada Vamos a ponerle un poco Aquí a la sombra Y al tiro Al tiro Oscar González Que ha puesto 17 metros Poco habitual En general Tanto en liga Como en concursos Ya que de ellos Tienen el concurso habitual De 16-18 Y en liga Es el Tiro donde menos Han recurrido a él La verdad Vamos a ver El folclore va de la mano Con los bolos Pero yo creo que Cuando los jugadores Están jugando Una competición De estas características Con 15.000 euros Para el primero Pues a lo mejor hoy Igual había que hacer Un pequeño De Un pequeño alto Un pequeño alto Sí Hay que tener en cuenta Que los jugadores Hay veces que están Más sensibilizados Que en otras ocasiones Bueno pues ha subido 6 bolos Oscar González Recuerden que estamos En la gran final De este trofeo Campeones del Banco Santander Que Popular Televisión Se lo está ofreciendo A todos ustedes En directo Y que a partir De las 11 y media De la noche Apresionadamente También se lo podemos A dar en diferido Al igual que el próximo domingo A partir de las 9 y media De la noche Mañana la cita Está en la bolera De los forrales de Huelna Qué bien caen los bolos Muy bien Muy bien Bola de 5 Bolos de Rubén Gómez De Cabezón de la Sal Pachi Muy bueno el bolo Bolo blanco Porque cómo suenan Sí La verdad que juegan muy bien No sé el peso de ellos Pero el bolo juega muy bien Bueno pues que hemos tenido Ahí al Bueno el amigo Faito Martín Camero Que le tenemos ahí Medio lesionado Pero bueno Creo que le está haciendo efecto Ya ese Esa inyección Que le han pegado En el centro Salud de Potes Atención Atención porque la bola De 4 horas Segunda De la gran final José Bolos de 595 gramos Bolo bueno ya Muy aproximo a los 600 Bueno pues bien iba Muy bien La verdad es que Los podía haber tirado Carlos González Sí, sí, sí Iba muy bien Se ha quedado en 19 Recuerden que Como nos decía Carlos García Es su primera participación Pero en 3 ocasiones No ha podido participar Por problemas de salud Habiendo ganado El derecho A hacerlo Y en esta ocasión Viene dispuesto A desquitarse Primera bola De Carlos García 17 metros ¿No? Sí 17 metros 5 bolos raya El pulgar Enboque de valor 20 Vamos a darles También una primicia Aunque sabíamos De hace Unas jornadas Que podía suceder Va a haber cambio En la presidencia De la Pbol José Manuel Riancho Será el nuevo Presidente De la Pbol A partir ya de Dentro de unos meses Bueno yo creo que es Un relevo Que se necesitaba Yo creo Pues yo creo Que bueno En la selección De peñas holísticas De la máxima categoría Pues sí Yo creo que sí Además Domingo Ya había comentado Que era el último año Pues yo creo Que José Manuel Riancho Es un Un gran relevo Bueno pues ya lo saben Todos ustedes José Manuel Riancho Será el nuevo Presidente De la Pbol En próximas fechas Hoy Qué mal Sí ha perdido Algún bolo Ha perdido ahí Le mal Le ha pegado Ahora a Carlos García Vamos a ver La segunda bola Tampoco sale bien Recuerden que el próximo lunes Nuestro programa del Birlen No se va a celebrar Si le vamos a ofrecer La final de categoría infantil Y cadetes De que se celebraba Esta mañana Aquí En esta misma bolera A partir de las nueve y media De la noche Muy bien puesta La bola de Carlos García Muy bien Total catorce Diecinueve por catorce Cinco bolos Cinco bolos En una tirada Son bolos Total catorce Vamos a ver Esta segunda tirada De Óscar González Cinco bolos Son los que tiene A su favor El de Chuchi El de Ferbus Que se ve perfecto Que gracias Y que el lesionado Se recupere pronto Un abrazo Pues nada Igualmente Chuchi Recuerdos a Chuchi El de Ferbus Jesús Fernández Sí señor Pueblo de Hinojedo Quien fuera Por muchos años Presidente De la Asociación De Barmas De Cantabria Primera bola Que se marcha blanca A la esquina del pulgar De Óscar González Saca cinco bolos La primera bola A blanca Así que nos decía Óscar Que está en la misma De la misma forma Que al principio de temporada No, no, no Pachi Te lo digo a ti Bueno Él sabe que no Estará con la misma fuerza Con la misma tal Pero no Ilusión puede que sí Pero No con los mismos resultados El juego No lo demostraba Que era así Él lo sabe también Bueno Tiene su opinión Los bolos están ahí Los hechos están ahí Sabe que no ha jugado bien En la liga Lo sabe él también Aquí no hay inventos Que valgan Y ahora efectivamente Lleva cuatro o cinco No pasa nada No pasa nada Si son No pasa nada Si nosotros Lo que no queremos Es que piensen cosas raras Tenemos la misma intención O el mismo interés Que ganen unos A que ganen otros Se lo aseguro Y lo que sí queremos Es Que luchen Y que hasta la última hora Se la estén jugando ahí Y que haya Mucha emoción Ya hemos secado el teléfono Hemos estado aquí Haciendo Eso es chatarra Me parece Lo que tienes ahí No sé Por el precio no Me habrán engañado Pero bueno No Es que se ha caído Otro botella de agua Hombre Para que luego digan Que no tomamos agua Pachi Ese es el fuerte nuestro El agua Lo hemos puesto en la mesa Y se nos ha caído encima Muy bien Muy bien Cae mejor de momento El bolo ahora que antes Yo creo Antes se me hacía como Había que se traba un poco Pero ahora cae muy bien Bueno Va en nueve Oscar González Tiene cinco de ventaja Por lo tanto Son catorce mayores Ya es una obligación A lo que va a ir Carlos Ahora falla con esta bola Se enfada Oscar Recuerden que Oscar González La primera victoria La consiguió en el año 2014 No, perdón, perdón Mentira No, no, antes Mentira Mentira Pensaba mirando Pensando que era la primera hoja Y era la segunda En el 2002 yo creo Oscar González en el 2002 En hoja Así es Efectivamente Ahí va la última bola de Oscar Vale Bueno, pues cuidado Cuidado porque son doce Manda ganar a dieciocho Es obligación Pero Oscar González Doce Gana dieciocho Oscar tiene Tres concursos Del Banco Santander Seguidos Dos mil ocho Nueve Y diez Ya digo Pachi Que tenemos que decir A nuestros Telespectadores Que la calidad De la transmisión Igual no es todo Lo buena que quisiéramos Pero Tenemos que tener en cuenta Que el cámara Que se ha fastidiado El pie justo antes De empezar Y está limitado De movimientos Yo creo que estamos haciendo Creo que sí Creo que va a tener que tirar Encima del primero Allá viene ahora Carlos García Última bola 7 metros Viene a por él Viene a por él Pegó encima del primero Muy bien tirada esa bola No como él Pero muy buena No como él No como él quería Bueno Cuatro Y esta bola Tiene dos bolas bien Para sus características Como jugador zurdo Pero esta Esta lo tiene más complicado El árbitro que juzga hasta final Es el colegiado Mariano Escandón Anteriormente han estado Damas Otezanos Y Alfredo Escandón Bueno pues se va a ir Afuera con la primera Se cae un bolo Por el viento Que buen ambiente El que se está viviendo Hoy en la bolera De la Serna Aquí en Potes Cuatro y cuatro Ocho Están a cinco por bola Para ganar Vamos a ver Carlos García Ahora que va a intentar Ese golpe de cinco Y en la otra Pues a ver que A ver como se lo monta Porque le gustaría Virlala con la derecha Seguramente La metió Mala suerte Ya no llega Con esta otra bola Y casi pues uno cero A favor de Óscar Sí El primer chico Se le va a notar Óscar González Ahora la va a sacar Al show Abriéndose Es una bola Que tiene complicaciones Porque está lejos Muy bien puesta Se quedó en puertas Muy bien puesta Total 16 Pero no ha llegado Resultado parcial Óscar González Uno Carlos García Cero Se marcha 16 metros Carlos García Recuerden que la final Al igual que las semifinales Es de 15 a 19 metros El jugador El jugador que primero Consiga tres chicos Tres puntos Es quien se adjudica La victoria Y no se puede repetir tiro Por lo tanto Ya ha descartado El tiro de 17 Ahora el tiro de 16 Y el emboque Que coloca Óscar García Es el más difícil Que se puede poner En estos momentos De tablón a tablón La raya alta máxima Y como no baja Hasta la línea del medio Pues puede darse la circunstancia De que puedes escuadrar Y aunque llegue al tablón lateral Se puede quedar la bola Porque tiene ese pequeño margen Que da la ley Para la separación Del tablón lateral Carlos García En esos 16 metros La bolera que sigue presentando Un magnífico aspecto Tenemos que felicitar A los cuidadores de bolera Porque es una bolera Que no se viene jugando En todo el año Que ha sido Reparada para este acontecimiento Y que está guardando Un grado de humedad Óptimo Con el fuerte calor Que ha habido Durante toda la jornada Sí, la verdad Que es impensable Encontrarte una bolera Donde no se juega En las condiciones que está Está fantásticamente bien Esperamos ¡Oy, oy, oy! Llegó, llegó Llegó la bola de Carlos García Todo lo justo Una bola que tendrá Que ser apartada Porque hay un poco De la bola Que está en la zona válida Y efectivamente Tiene que ser apartada Porque pudiera impedir Que otra bola Hubiese pasado A zona válida Digo, José Que un gran ambiente En este momento En la bolera ¡Ay, ay, ay! Y la temperatura Perfecta Muy buena Muy buena Ahora muy buena Para jugar los golos Para acabar luego Comer unos percebes Vamos a ver si el amigo Sí, eso espero Faito está recuperado No sé si lo tendremos Eso nos has ofrecido Espera que cumplas Tiene cara de sufrimiento No, pero para percebes Creo que está bien Probablemente que cuando bajemos Había que pasar Por el hospital De Sierra Llana Porque la verdad Es que puede tener chapuz A nuestro compañero Faito Martín Gamero Debido que a la entrada A la bolera Pues la gente No quería ocupar Los sitios de sol Se ha puesto a la misma entrada No se podía apenas pasar Ha tropezado Se ha caído Y bueno Por el centro de salud De aquí de Potes Pues le ha hecho Una cura de urgencia Y le vemos cara de sufrimiento Pero bueno Once bolos Falta una bola En el tablón Posición Pal zurdo Al pulgar Fil al medio Doce bolos Son los que ha hecho Carlos García Carlos García Total doce Total doce Si Ten en cuenta Que quizás En algún momento Se vea un poco borroso Pero también El viento El polvo La tierra Pues que haya momentos En que lleguen Hasta el El dispositivo Ahora mismo Están viendo ustedes Estamos limpiándolo Pero que En muchas ocasiones El polvillo Que está en el ambiente Pues lógicamente Llega Hasta la cámara De popular televisión Bueno, doce bolos Muy poca madera Sí, poca madera Poca madera Y ahora Óscar González Tirando con Picardía La bola adelantada Buscando los bolos Sí, yo creo que ahora Lo que buscará Pues sacar Cuatro o seis bolos Y le dan un colchón Cómodo Para luego ir a poder Rematar la jugada Esta sin embargo Esta sin embargo no le ha gustado No le ha gustado nada No, se ha ido adelante Se ha ido muy encima Son unas bolas peligrosas Recuerden que es raya alta Máxima Al pulgar Recuerden que son las Ocho y veinticinco de la tarde De la jornada del viernes Cuatro de agosto Que estamos en riguroso directo Aquí desde la bolera De la Serna En potes Y ahora que pasó También la bola de Óscar González Pero va a tener Una buena renta De cara a la segunda tirada Y con la Y con la complicación De la raya Y del emboque Pues cuatro bolos Que pueda sacar Cuatro o cinco bolos Son importantes, sí Pueden ser hasta decisivos De cara a la consecución De este segundo punto Que están viendo ustedes Aquí en Popular Televisión Saludos para San Felices de Huelna Que también sabemos Que están allí Pendientes de nuestra Retransmisión bolística El amigo Ramón Chuchipardo Que ya nos mandaron El mensaje De que se veía muy bien Así como Tano Desde Santander También nos ha escrito Y nos ha dicho Que se ve muy bien Bueno, pues la cosa Sigue justa Vamos a ver esta última Bola de Óscar A ver cuántos bolos coge Pues tres bolos A mayores Bueno, quince Oscar González total Quince Tiene que hacer por lo menos Tiene que hacer por lo menos Sí, para mandar la 16 Sí, yo creo que 18 Sería una tirada Bastante buena Pero ya decimos que Esa raya tiene un peligro Va de lado a lado No baja para abajo Muchos problemas tiene Y el emboque Muy difícil Bueno, pues tiene que exponer un poco Ahora Carlos No le queda otra, José Tiene que jugársela A ver si las pone cerca Y si le sale Y las pone ahí Pues en la raya máxima Medio metro arriba Abajo Pues muy bien Pero si no Pues Muy bien Muy bien Y buen virle para él Muy bien Una bola fenomenal Para el zurdo Tiene que tirar así Sí, sí, sí Así tiene que seguir Sin tirar a matarse Pero bueno La bola templada Que no va a ir al tablón de fondo Tercera bola de Carlos García La bola bien Muy bien Diríamos con otros cuatro bolos Le va a mandar a una jugada Qué bien lo ha hecho en esta ocasión Carlos García Además que tiene dos buenos virles para él Ha subido diez Son siete mayores Y puede venir jugada fuerte Carlos García es un jugador que se agarra Hombre, claro que se agarra Y si pudiera agarrarse a los 15.000 euros Dirá él Yo pienso que los tendrá ya un poquitín aproximado con alguno Digo yo, que no lo sé Muy bien Muy bien Siete, cuatro, once Recuerden que se están jugando nada más y nada menos Que 15.000 euros para el que gane Y 6.000 euros para el segundo clasificado Tercer y cuarto puesto 2.000 y 1.500 Que tendrán que ser compartidos por Rubén Haya Y por Isaz López Y 700 euros Para los otros cuatro jugadores Le ha pegado un buen topetazo al segundo Pero no ha caído Sí, no ha caído La verdad que la bola lo merecía Y ahora pues que No sé si la va a meter afuera o al medio Carlos García Yo creo que al medio Pues si la va a meter al medio Para asegurar Más abertura Uy, qué mal Ay, qué mal Total 19 Manda a ganar a 17 Es mandada Ha perdido Ya, pero ha perdido igual un par de bolos Un bolo por lo menos o dos Gana 17 Sí, sí La verdad que Pero 17 con esta raya Son bolos Es complicado Cualquier Pequeña jugada Mala jugada Que se hundede la bola con los bolos Un estacazo Te puede crear un problema De que se te quede la bola La raya no baja para abajo Va de lado a lado Por lo tanto Sí o sí Tiene que superar la raya Que están viendo ustedes Ahí viene Oscar González A por 17 bolos Sí Es un jugador que tampoco Ahora tiene que arriesgar Lo más mínimo Una bola fila al medio Vamos a ver con la segunda Tres y dos Tres y dos Cinco Cinco Los birles complicados Se le quedan al medio Hay que hacer 17 16 para igualar Última bola De Oscar Bueno con dos bolos Venía muy ramplona Siete Hay que mirar diez bolos Bueno pues siete bolos A tres por bola Está la iguala Recuerden resultado parcial Oscar González Uno Carlos García Cero El jugador que primero consiga llegar a los tres puntos Se adjudicará La vigésimo primera edición del trofeo campeón del Banco Santander Que si es Oscar González Será el jugador que más veces lo consiga Que de momento está empatado a seis victorias Con Jesús Salmón Y que viene de ganar la pasada temporada Así es En la bolera San Roque de Ontoria Siete y cuatro Once Once A tres por bola Ganaría el chico Y dos cero Ya es una renta Importante Sí Sí Además dos cero Y el que le lleva dos cero Es Oscar González Y que la racha Que está en buena racha Ahora sí Ahora ha cogido una buena racha Hace unos días Estamos en una racha de juego De victorias Y de confianza Lógicamente Ocho y media de la tarde Once y tres Catorce Y ahora Ahora hay que jugar la bola A la fila al medio A no perder Intentar coger al primero Si le pierdes A ver A dónde la tiene A media bolera No creo que se la juegue fuera Yo creo que la va a tirar fuera No debería Yo creo que sí En mi opinión Yo creo que sí Con 15.000 euros hay Yo creo que debería Yo creo que la va a tirar fuera La bola al oído del bolo De la fila al medio Media vueltina a la mano Y pues está ahí No debería mirar la fila de fuera Ahora sí Ahora yo creo que la va a tirar al medio A no perder el primero El público ¿Qué pasa? ¿Que se cansa de estar sentado o pachín? Pues hombre Hay que tener en cuenta Que empezó a las cuatro de la tarde Hablamos de las ocho y media De la tarde Estamos hablando de cuatro horas y media Bueno, pues mira Carlos García le juega de tú a tú ¿Eh? Pa' chulo yo Dirá Carlos Rayo al medio del pulgar Enboque de valor 10 El emboque en su sitio 19 metros Distancia máxima Óscar González Que está en un Como se diría en tenis Setball Madball Así es Como entendemos De tenis De bolos Pachín del Madrid Yo soy del que gana Este es del Barcelona Igual me da No Igual me da Que gane el Barcelona Que pierda el Madrid Un ejemplo Pero en Bahía No todo el mundo es perfecto Pero tampoco me mato Si pierden Peor para ellos Bueno, pues vamos a ver Vamos a ver Que sigo pendiente De nuestro compañero Faito Martín Gamero Que tiene el pie Ahí como un bote El hielo El vendaje Se va a quedar Sin comer los Perceber Esta noche Pues sí Los comeremos tú y yo Los daily Los nuestros Los dejaremos en Sierra Llana Y nos vamos Bueno, pues vamos a prestar atención Estamos en la Que puede ser el último chico De la competición Comenzamos esta mañana La Con los chavales Con los infantiles Y cadetes Donde hemos visto Apuntar muy buenas maneras A los intervinientes Lo van a ver ustedes Lo van a ver ustedes el próximo lunes A las nueve y media de la noche Aquí en Popular Televisión Y mañana sábado Recuerden a las diez de la noche Partido en la cumbre Además Que estoy viendo Pachi Que el chaval Que está Uno de los armadores Ahora El campeón de esta mañana El campeón de esta mañana Rubén Odriozola Campeón el pasado año Campeón regional Alevín Y este año campeón regional infantil Y esta mañana Pues que se adjudicó El primer premio En el torneo de infantiles Juega muy bien El crío este Armando además Se aprenden picardías Se aprenden posturas Se aprenden cosas Hombre, claro Y apunta muy buenas maneras El chaval De cabezón de la sal Yo creo que desciende De esa zona Porque es De la escuela de bolos Borsal Borsal Testil Juega muy bien también A mí me han gustado Los cuatro que he visto La verdad que han jugado muy bien Una bola Ha tirado unos bolos raros Seis y cuatro diez Pero iba bien Primer bolo Y los tres de la fila En el medio no es fácil Van diez Y cuatro Catorce No la veía él como para cuatro Ahí va bien Porque le ha aguantado bien el golpe El bolo también Bueno pues aunque no va a cerrar Va a hacer una gran jugada De diecinueve metros Otros cuatro Y cuatro dieciocho Muy buena tirada Por el momento que estamos viendo Todas las eliminatorias Pum 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 Sí, sí, sí Todas tres cero Tres cero Oh, bof, 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 bof Esto me huele a que Óscar González Puede repetir triunfo Puede ser a partir de hoy El jugador que más veces ha conseguido la victoria Mira, hubiese invocado ahora Si le hubiese puesto como Como el primer chico Bueno, de momento ha dejado buen virle Porque se puede cruzar Y la puede meter perfectamente afuera A pegar Tercera bola de Carlos García Estamos en la distancia máxima De diecinueve metros Muy bien Qué bola colocada ahora Carlos García Tres y cuatro, siete De tiro Vamos a ver si no se rinde Y podemos ver final todavía De tiro, siete Carlos se cruza ahora Tiene buen virle Muy bien Siete y cinco, doce Bueno Pues van a andar ahí El cierre está complicado Porque de nuevo le quedan las bolas a la mano A Carlos García Se cruza para buscarlo por su mano Intentar ese golpe de cuatro al medio Para poder tener opciones con la última No, no, no Doce y dos, catorce Se le ha ido muy adelantada Muy rápida esta bola Y ahora tiene que intentar Pues aproximarse a los dieciocho bolos Que había conseguido Óscar González Recuerden que estamos en la gran final del trofeo campeón En el banco se atender 15.000 euros se ganará Ahora mismo está más cerca para Óscar González Que para Carlos Golpe de fortuna ahora tres por dentro Total 17 Un bolo arriba para Óscar González Cuando vamos a abordar La segunda tirada del tercer chico En caso de ganar Óscar González Este chico se proclamaría campeón En caso de ser Carlos García Habría que seguir jugando Porque el ganador será Quien primero llegue A los tres puntos Decir que nuestro compañero Faito Lo está pasando Bastante fastidiado Tiene un pie muy complicado Tiene bastantes dolores Y es de agradecer Que esté al pie del cañón Porque sé que en este momento Pues no lo está pasando nada bien Tiene bastantes dolores Pero está llevando A la transmisión Fenomenalmente bien Le quiero dar las gracias desde aquí Por eso mismo Pedimos disculpas Si hay a veces Planos que están ahí Bueno pues estáticos Ahí fijos Pero la verdad es que está Con un problema importante En el pie Debido a que a la entrada A la bolera Cuando hemos estado esta mañana Haciendo la grabación De los chavales Y cuando entramos a la bolera Pues a las cuatro de la tarde Pues Había parte del público Que estaba ocupando La entrada Y bueno pues Ha habido ahí un tropezón Y se ha fastidiado el tobillo Esperamos que sea un erguince Pasajero Pero sabemos lo doloroso que es Porque en alguna ocasión También hemos padecido De este contratiempo Bueno pues tercera bola de Oscar Llega, llega, llega Llegó muy bien Impresionante Extraordinario el juego De Oscar González En la jornada de hoy Jugador que va muy sobrado Son nueve y uno Diez a mayores Es un jugador que viene De menos a más Sí, sí, es un jugador Que además Lo está haciendo muy fácil En esta jornada Y va a mandar a más de veinte A ganar Donde está el emboque Pues se me antoja Muy complicado para Carlos García Sí, le va a mandar una tirada importante Y bastante complicada de realizar Cada vez más cerca a Oscar González De poder conseguir la victoria Ahí le pegó abajo Donde manda los cánones Con cinco bolos Catorce Catorce Que son quince mayores Porque tiene un bolo de ventaja De la tirada anterior Ahora se va a abrir A su izquierda Casi con toda seguridad Al show No Pues se va Sí, se abre la izquierda Pero para mirar al medio Va lo seguro Ahí está Amarrar Cuatro al medio Catorce Cuatro Dieciocho Y uno de saca Diecinueve Y esto visto para sentencia Pachi Hay que tirar a invocar La cosa está muy complicada Enboque en el sitio Diecinueve metros Y pienso que se aproxima El tres cero Y que vuelve a revalidar El título del año pasado Oscar González El título del año pasado Y pasa a ser Se dejó el primero atrás Se dejó el primero atrás Pero en otras ocasiones Seguramente Que se hubiese cabreado Más que en esta Sí, porque la jugada Viene bien Ganan veintidós Y ya hablamos Ya de una cantidad De bolos Pues muy importante En función De donde está Situado el envoque Bueno, pues ganan veintidós En caso de lo hacer Los Carlos García Esto está acabado Primera bola Que se marcha Al último Poco a poco Que esto está llegando A la definitiva Y Oscar González Y Oscar González Que va a conseguir Su séptima victoria En el torneo campeón En el Banco Santander De veintiún competiciones celebradas Por lo tanto Séptima ocasión En que los quince mil euros Se van a ir Se van a ir para la cuenta El jugador Doloroso donde los halla Tiene una palabra Carlos García Esa bola que ha hecho Que el público quiere Que el público quiere que esto No se acabe Claro, que el público Quiere más bolos Bueno, pues Tres para igualar Cuatro para ganar La va a meter afuera Yo creo que Carlos Aunque está cerrada Tiene poca abertura Tres para empatar Cuatro para ganar Yo creo que tirada A la fila del medio Vamos a ver Pienso yo Vamos a ver Y se le marchó Con el primero Por lo tanto Diecinueve Bueno, pues yo creo que Había hecho Había hecho casi Había hecho casi Lo más difícil Carlos García Pero los bolos Ya saben ustedes Lo difícil que son Lo había hecho Francamente bien Yo creo que ha sido Un digno Un digno finalista Vamos a seguir Con Para ofrecerle La entrega de premios La entrega de premios De este trofeo Campeón del Banco Santander Séptima victoria Para Óscar González Segunda consecutiva Campeonato que ha resultado Un verdadero éxito En cuanto a la organización Y yo creo que Un gran juego El que hemos vivido Quizás Quizás no ha habido La lucha Que esperábamos En estas eliminatorias Todas por 3-0 Las ha ganado Muy claramente Óscar Las dos por 3-0 Pero ha habido chicos Que han estado ahí Sí, han estado ahí Lo mismo Rubén Gaya Lo mismo Rubén Gaya Que lo tuvo ahí En uno de los chicos Así es, así es Y bueno Pues vamos a ver Si rápidamente A ver si rápidamente Se produce la entrega De los premios correspondientes Ese talón de 15.000 euros Ese talón de 15.000 euros Que de nuevo va a parar A la cuenta particular De Óscar González Jugador en alza En las últimas jornadas Y que consigue revalidar Que consigue revalidar Ahí le vemos Bueno, pues recibiendo Felicitaciones Como es lógico Las felicitaciones Su hermana Hay su hermana Y bueno, pues Vamos a ver Si es posible Antes de la entrega De premios Unas Pequeñas palabras Del campeón Óscar González Enhorabuena Muchas gracias Muchas gracias Bueno, que no has dado opción A tus contrarios hoy 3-0, 3-0 Bueno La verdad es que Ha salido la cosa bien Lo que te comentaba al inicio El primer rival era muy difícil Como era Rubén Y bueno Carlos está haciendo las cosas bien Sabía que Que no le podía jugar de cara Sabiendo las facilidades Que tiene él Sobre todo Tirando de metro largo De metro corto al pulgar Entonces tuve que buscar Alguna alternativa Y bueno La alternativa fue jugar Con raya máxima Acertar Y mira lo que es Esta última bola Pues bueno Casi te hace perder el chico La confianza De que es un virle mío Característico Por debajo de la pata Pero al final se fallan Pero bueno Muy contento por ganar Por ganar aquí Con toda esta afición Y a disfrutarlo Pues muy bien Enhorabuena a Óscar Nos alegramos De esa victoria De esa De ese momento de forma En el que está Óscar González Y rápidamente ya Pues las autoridades Que van a Hacer la entrega de premios Siete ya Siete No tienes dedos En una mano Con este Con este es el séptimo La verdad es que Es el máximo El máximo Que muy contento Muy contento Por bueno Por ganar Basta por Por lo prestigioso Que es el concurso Y nada Muy contento Sobre todo por esta gente Dado que El Banco Santander este año Se ha traído aquí A esta zona tan bonita Y bueno Que están muy bien Desdejada de nosotros De nosotros de abajo Pero bueno Al final hemos podido Disfrutar con toda esta gente Y contento Contento Lo dicho Enhorabuena Le dejamos que vaya Por el talón A disfrutar Del Banco Santander Esos 15.000 euros Que va a recibir Óscar González Pachi Al final Triunfo Triunfo merecido De Óscar González Que ha sido el mejor Sí Ha sido el mejor Sin igual a dudas Yo creo que Ha realizado un buen juego Demuestra Con los anteriores Que ha vuelto a coger la onda Es un hombre a contar con él Un hombre que con tres bolas Cuando está en línea Es el hombre a batir Yo ya he demostrado Ya es la séptima vez Que le gana Es un hombre que Bueno Que les voy a decir yo Con tres bolas Estando en forma Es el número uno Es el hombre a batir Y en este momento Pues lleva el récord Del Banco Santander Con siete triunfos Como ha marcado él Los cinco con los dos Y ahí está Pienso que vamos a ver Unos campeonatos regionales Y nacionales Muy bonitos Gente muy en forma Y a disfrutar Y muy bueno También pues para ustedes Lo han visto en directo Espero que Hayan disfrutado Y que no dejen de ver bolos En Popular Televisión Bueno pues las nueve menos diez De la noche Con la entrega de premios Que está ya al fondo Pero no podemos Y menos en el día de hoy Que tenemos a nuestro compañero Lesionado Vamos a esperar Que no sea nada Y a todos ustedes Pues agradecerles su fidelidad Son las nueve menos diez De la noche Hemos estado en directo Riguroso Desde las seis de la tarde Recuerden que mañana La cita está en la bolera De los corrales de Buena En la bolera de la Rasilla Donde hay un puesto de descenso Que se van a jugar El equipo de la Rasilla Y el equipo de Comercial Santiago Muchísimas gracias por su atención Muchísimas gracias por su atención Muy buenas tardes Noches desde Potes Desde la Comarca Levaniega Que nos ha acogido hoy Con muchísimo sol Con muchísimo calor Y con una gran competición La mejor dotada económicamente 27.300 euros Han repartido hoy Los ocho jugadores participantes Muchísimas gracias Pachi Y nos despedimos hasta mañana Hasta mañana Si Dios quiere Ahí nos veremos Y a todos ustedes Que tengan un feliz descanso Y recuerden Que si sus amigos No han visto esta retransmisión Pues a partir de las once y media Quizás a las doce de la noche Porque hemos retrasado un poco La programación Volveremos a estar En diferido con todos ustedes Hasta siempre amigos Desde Potes Rubén Ayamanero Entrega Alfonso Huchira Que serena está la tarde Que bonita mi morena Ella quiere ir al baile Yo la llevo A la bolera Es el juego De los bolos Una fiesta Entre mis gentes Y con sol Como en los toros En la arena Y con valientes En la arena Y tan valientes Jugarán Todos los mozos Si no es miedo Si no es miedo Lo que sea Consejería Educación Cultura y Deporte Del Gobierno de Cantabria NutriCare Compañía especializada En alta nutrición Y dietética Presente en el mercado español Desde 1985 En NutriCare Azucena Calderón Santiago Le asesorará En programas De pérdida de peso Mantenimiento Y nutrición NutriCare Calle Pintores Ponceda 14 Entre suelo a Torre la Vega Día y noche Trabajando Desde que muriera padre Yo nunca te vi llorando Lágrimas de pena o hambre Cinco hijos Cinco vidas Que sacaste adelante Es gracias a la Santina Tú siempre decías madre En las mestas te ofrecemos bordado publicitario y artístico, vinilo, transfer y strass Como la verdad, bordamos con lentejuela y cordón Uniformidad laboral, equipaciones deportivas, babis escolares Y todo para el bebé También prendas a medida Tallas grandes, personalizados Todo desde una prenda Presupuestos sin compromiso Las mestas creaciones textiles En Gandarilla, San Vicente de la Barquera Cinco arroba lasmestas.net Facebook lasmestas creaciones textiles www.lasmestas.net Pasión Empieza con la persona que tienes más cerca Saltando de una a otra Casi como una descarga eléctrica Poco a poco crea su propia onda expansiva Tu familia, tus amigos, tus clientes La pasión es contagiosa Por eso, sea cual sea tu pasión Estaremos siempre a tu lado El Betia, tu aseguradora suiza Electricidad Jorge Sánchez Instalador autorizado por el Ministerio de Industria Instalaciones eléctricas en general Porteros automáticos, mantenimiento y telecomunicaciones Electricidad Jorge Sánchez Teléfono 639-812-102 Dioño de Pielagos Restaurante Casa Enrique La amabilidad de siempre La cocina de siempre Un siglo con sus clientes Restaurante Casa Enrique Paseo de la estación número 20 Solares Teléfono 942-520073 ¡Gracias!